¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral. Ya ustedes lo saben porque esto no es nuevo. Aquí estamos para presentarles a sus candidatos, a sus candidatas y que las y los conozcan tanto en la vida política, por supuesto, pero también en la vida personal, porque es muy importante también que los podamos conocer quiénes son. A veces pensamos que los políticos son simplemente eso y no. Hay mucha historia detrás de ellos. Así que la historia que le traigo hoy, el personaje que le traigo hoy y esta mujer que le traigo hoy, ustedes de verdad que ya la conocen, pero yo quiero conocerla muchísimo más. Así que ya les presento a esta Primera Cita Electoral. Pamela Aguirre está con nosotros aquí en Primera Cita, Pame. Qué lindo de verdad tenerte, no solo por toda tu trayectoria, por todo lo que hay que hablar, sino porque por fin te tengo acá y yo sé que has estado en Ingobernables antes, pero igual por fin te tengo acá. Y sobre todo ver lo linda que eres en persona. Ya te decía, tienes muchos fans y estoy probablemente segura que en este momento están comentando, porque tienes muchísimos fans por ahí. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Londra. Muchísimas gracias por invitarme. Y saben que cuando entré, yo te había visto obviamente por redes, así que ahora nos estamos desvirtualizando. La veo y digo, eres guapísima. Lo primero que le dije. Así que claro que si nosotras mismas no nos decimos lo que somos, porque aparte es la verdad, tú eres hermosa, tú eres hermosa, así que me encantó. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme este espacio para que la gente conozca lo que no solo es la política, sino también la parte humana. Así mismo es, por eso es Primera Cita. Y siempre comienzo con diferentes preguntas dependiendo de los programas, dependiendo de los personajes, pero voy a ir contigo desde el inicio y por eso yo contigo quiero hablar no solo de política, también en lo personal y también como si fuéramos a mi amiga, porque muchas veces necesito esto, a veces estoy sola ahí hablando de ingobernable y necesito a alguien que me responda muchísimas cosas. Pero Pame, ¿cómo entras tú a la política? ¿En qué momento de tu juventud llegas tú a la política? Bueno, yo tenía una vida bastante relajada, tenía una vida tranquila, trabajaba en un banco, era directora nacional de auditoría legal de un banco, ganaba muy bien, viajaba, vivía tranquila, pero me faltaba algo. No sabía qué, pero era algo. Empecé a escuchar los enlaces ciudadanos, ver cómo iba cambiando mi país, yo soy de Ibarra, de Imbabura, y de pronto esa carretera, que era de dos carriles, que a veces tenía sus baches, sus huecos, se convertía en una gran autopista. Un día de pronto me encontré que para llegar a mi casa yo no tenía que pasar por el centro de Ibarra, sino que había el anillo vial y yo era como, ¿quién está haciendo todo esto? Porque no tenía ningún apego político. Y empecé a enfocarme a ver lo que estaba haciendo la revolución ciudadana y empecé a escuchar a Rafael Correa y todas las cosas que decía en temas de política pública me parecían muy interesantes, de lo cual no se había hablado. Renuncio a mi banco, donde ganaba súper bien, donde tenía un gran cargo, y envío mi hoja de vida a la Secretaría de Comunicación, a la Presidencia, me llaman y me dicen, ¿y usted con ese currículum quiere aceptar este puesto? Porque su puesto es así como pasapapeles. Y yo, sí, sí quiero. Pero en verdad no tenemos otro espacio, solo hay este. No, no, no importa, yo sí quiero. Les digo a mis papás, he renunciado. ¿Cómo? No me parece. Pero ellos ya tenían un futuro económico hecho, porque yo tenía, soy abogada, estaba estudiando periodismo, muy bien formada, buenas calificaciones, excelente alumna, y tenía un sueldo bueno. Claro, bueno, ya. Y ahora decidí renunciar a todo. Súper tranquilos. Y ellos ya, de mi vida, ya ni se ocupaban. Ya no me mantenían. Yo aquí vivía en Quito, obviamente. Tenía mi departamento, mi auto, todo. Todo. Decidí dejar todo para vincularme a la revolución ciudadana. Guau. Y empecé así. ¿Y tu primer cargo, así? Sí, yo era parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Apoyaba en toda la comunicación de los ministros, en temas de entrevistas y demás. Mira que yo era abogada, pero ya les pasaba el agua. A veces a ellos les faltaba algo, así algún dato, y yo estudiaba la noche anterior, porque eso no era mi función, pero yo estudiaba. Mañana viene el ministro de Talento Humano. Voy a estudiar todas las cifras. Y ellos preguntaban y les decían a su equipo, ¿tú sabes de esa cifra o te acuerdas tal? Y yo, yo sé. Así es. Y así es como se vean espacios. ¿Y ella quién es? Y porque ella sabe y ella quién es. No, yo soy la señorita que les ayuda, que voy a estar aquí viendo que todo esté bien, que todo esté limpio, que su traje esté bien. Y bueno, así me fueron conociendo. Guau. Y empezaron a abrirse las oportunidades, porque yo siempre he creído que la revolución ciudadana es un espacio de meritocracia. Claro. Yo jamás me hubiera imaginado que puedas alcanzar los cargos que en mi vida he alcanzado si no fuera por la meritocracia. Antes era una herencia, ¿no? Tu papá era asambleísta, el hijo era asambleísta, lo mismo con las alcaldías, etcétera. ¿Y cómo tú llegabas al poder? Impensable tener la cercanía de un presidente, de un ministro. Y eso yo lo tuve con la revolución ciudadana. Esas relaciones cercanas con los ministros, con los presidentes. Y eran muy humanos. Y, Pamela, ¿qué edad tenías ahí cuando entraste a la secretaría? Ah, la secretaría tenía 20 y algo. Todavía era chiquita. Claro. Era súper jovencita. Te pregunto por el tema de las decisiones, porque cuando tenemos esa edad, normalmente no es que tomamos las decisiones. O sea, somos muy impulsivas también. Y sin embargo, tomas esta decisión, o sea, realmente por convicción. De repente tú viste que las cosas estaban cambiando y dijiste, yo quiero ser parte de eso. ¿No tenías, qué sé yo, ninguna experiencia política antes? Entonces, nada. A mí, la verdad, es algo que no me gustaba. No me gustaba como tal. Había las federaciones de estudiantes en las universidades. Yo estudié en tres universidades, distintas carreras, en la San Francisco, en la UDLA y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y yo veía que mis compañeros se interesaban mucho por el quehacer político. Ya. Y a mí me parecía interesante, pero la verdad, prefería estudiar. Claro. Yo siempre prefería estudiar. Cuando llega la Revolución Ciudadana, cambia mi vida porque empiezo a ver un mundo que no lo había visto. Entender que si había pobreza era porque había ausencia del Estado. Entender que si no había obra pública era porque no había voluntad política. Y así me fui vinculando. Luego tuvimos un almuerzo con el expresidente Correa, superhumano, se acercó, me abrazó y yo... ¡Valió la pena renunciar! Y luego en el camino empecé a tener espacios en la Asamblea Nacional. Fui asistente, luego fui asesora, luego fui secretaria de comisión. Y así me fui vinculando a la vida política. Luego fui parte del colectivo Rafael Contigo Siempre, donde se recolectaron más de un millón de firmas para que exista una consulta popular y en esa consulta popular decir si es que estábamos de acuerdo o no con la reelección. Y ahí es cuando lanzó el boom. Claro, esa pregunta la tenía para la mitad del programa, pero vamos a hablarlo ahora. Primero, ¿tienes tres carreras, me dijiste? Estudié tres carreras. Una todavía no la concluyo. La primera que estudié es abogada. Soy licenciada en ciencias jurídicas y abogada en los tribunales del Ecuador por la Pusequito. Estudié periodismo en la Universidad de las Américas. Bien. Me gustaba muchísimo. Adoraba el periodismo. También lo adoro. No puedo decir que no. Me encanta, me encanta, me encanta. La crónica, Kapuscinski, etcétera. Sin embargo, tuve problemas con los profesores. ¿Por qué? Por ejemplo, Payares. ¡No! Era mi profesor. Entonces, tú imagínate cómo yo no iba a tener problemas. No. Yané Dinostrosa nos dio alguna clase. ¿Qué es eso? ¿En qué universidad era? Utla, Universidad de las Américas. Y empecé a pelearme. Yo en la Universidad de las Américas estaba becada. ¿Ya? Tenía la beca del mejor rendimiento académico. Y había un cuadro de honor. Yo era la mejor estudiante de toda la carrera de comunicación que incluía periodismo, publicidad, relaciones públicas. Yo no pagaba casi nada. Solo una cosita en la matrícula. Tenía la super beca. Era muy buen estudiante. Pero era molestosa para el statu quo. Entonces, venían y decían, nosotros tenemos que atacar al gobierno. No, ¿en serio decían eso? Por supuesto. Y yo... ¿Qué año era este? Porque eran los primeros. Eran de los primeros. Aproximadamente, creo que 2009 puede ser. No recuerdo la fecha exacta porque luego saldrá el señor a decir mentira porque ese año no dio una clase. Sí, le estaba reemplazando a Ivonne Guzmán que también fue mi profesora. Y entonces, Vivanco también. Vivanco también era... Nos daba alguna materia, no recuerdo el nombre exacto. Y yo peleaba. Peleaba y todos eran como, ya, o sea, ¿qué te importa lo que digan? Solo saca buenas notas. Pero es que están mintiendo. Pero ellos venían con esta actitud de crítica al gobierno. Sí, tenían una actitud crítica al gobierno, pero estaban mintiendo. Claro, claro, claro. Y yo podía no decir nada porque tenía 10 sobre 10 y todo era perfecto. Y tenía una beca, pero yo no quería. Yo quería decir que estaban mintiendo. Claro. Y en la clase mentía. Entonces ya empezaba el debate profesor-alumno y todos los compañeros ya estaban medio hartos. Claro. Siempre pasa, siempre pasa. Ya estaban hartos. Pero ve esta man de nuevo haciendo problema. Yo, no es hacer problema, pero está mintiendo. Dice que puedes titular algo así que no puedes titular. Estás tomando postura. Estás siendo poco objetivo. Digo, nosotros tenemos que caminar a la imparcialidad. Y bueno, llegó hasta el rector. El rector Larriategui no le gustó mucho. Y finalmente terminé peleando. Y dije, me voy ya. Y se quedan octavo semestre. Me iba a dirigir la tesis. Vivanco. No pasó. No, pero aquí no hay madera, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué? No pasó. Y tú buscando la madera, ¿no? El tras cámaras. Me le dio tras cámaras en la madera. No pasó, pero dejé ahí. Porque dije, es que no puede ser que los medios de comunicación y los profesores que tenemos nos obliguen a tomar una postura que no la tengo. Así es. Que no la quiero y que no la voy a tener. No necesito estar en el cuadro de honor ni becada para decir lo que yo creo sobre el periodismo. Octavo, o sea, octavo ya es casi terminando. Estaba ya, ya tenía mi proyecto de tesis lista. ¿Y no piensas terminarlo en algún momento? Espero tener ya tiempo para terminarlo. Lo puedo terminar en otra universidad. Tengo todo el pensum, las buenas notas y demás. Y ese fue mi paso por la vida del periodismo. Y aquí vienen los gobernables porque también estamos todos reclutando. Pame, Pame, espera, espera. Y, ay, antes que se me olvide. Ay, se me olvidó. Era algo de la universidad. De las tres universidades donde estudié. No, que justo te iba a decir que en eso sí me familiarizo contigo. Y, además, que siento que somos igualitas y hemos sido igualitas en las clases porque a mí me pasaba lo mismo. Yo era la insoportable de la clase que llegaba un profesor o una profesora y siempre había un cuestionamiento. Pero no por uno hacérselo, sino porque pasaba. Una vez llegó una profe y me iba a dar algo de política, como yo estudié periodismo, una clase, una materia de esas. Y yo me acuerdo que era justo en las elecciones, 2017, puede ser, Lenín Moreno y Guillermo Lazo, ¿no? Sí. Que yo, evidentemente, iba a votar por Lenín Moreno. Que eso, hasta el día de hoy, lamento mucho, pero ni modo. Había que hacerlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba toda la clase y mi universidad es en San Borondón. Y hay una chica que empieza a decir, ay, todos, todos, no entiendo, eso va a ser fraude. Eso va a ser fraude porque todos los de San Borondón vamos a votar por Lazo. Mira, yo no te estoy mintiendo, yo no te puedo decir el nombre de la chica, pero yo me acuerdo cuando yo hice así, miré para atrás porque yo siempre me sentaba en la primera fila. Y yo hago así, miro para atrás y yo digo, yo dije, no, respira el onda porque ya tú no puedes seguir causando problemas. Pero viene la profe y saca un libro de un economista de estos que siempre está hablando mal de la revolución y todo esto. Y empieza a decir que todo lo que ha hecho Rafael Correa es malo que esto, esto, pero sin ninguna crítica. Una profesora, que está bien, puede que no esté de acuerdo con lo que hizo, pero sin ninguna crítica. Oye, y no me salí de clase, pero esa vez yo creo que yo gané porque yo no le dije nada a ella. Yo salí, me fui al decanato y le dije, yo no puedo estar en una clase, pues se supone que esta universidad no habla de política y que me estén hablando de esto y que estén condicionando a la gente. Y después dicen que nosotros somos lo que adoctrinamos, pero son ellos los que en cada lugar de las clases, en todas las universidades, están tratando de meter el vechito del adoctrinamiento en contra de los ideales o lo que sea, no. Completamente, completamente. Yo no tengo nada en contra de la universidad, también tuve grandes profesores. Tuve grandes profesores que nos formaron, que nos enseñaron muchas cosas, pero también tenían una agenda política de determinados profesores. Y yo no lo podía aguantar, no tenía el carácter, no tenía las ganas, yo ya era abogada, no necesitaba necesaria, o sea, la carrera del periodismo para algo más era algo que me gustaba. Y luego retomé mi máster, o sea, hice un máster más bien en consultoría política en la Universidad Camilo José Cela de España. Y ahí sí fui a estudiar política. Y ahí me tenían que hablar de política y contar diversos partidos políticos, sus ideales, etc. Y ahí estaba bien. Entonces venía el de derecha y me decía que la derecha era lo mejor. Yo anotaba, venía el de izquierda y me decía que la izquierda era lo mejor. Yo anotaba y yo tomaba mi criterio. Pero en una universidad donde supuestamente eres objetivo, imparcial, no puedes meter la política a los estudiantes, yo no podía quedarme. Así que por eso me fui, fue mi breve paso por el periodismo. Y eso no significa que no me encante. Yo amaba la fotografía, amaba la crónica. Era lo que más me gustaba, escribir crónicas. Y bueno, lo dejé paralizado. Luego ya con la política y con el corre-corre, ya se me hizo imposible. ¿Y esa fue la segunda carrera? Esa fue la segunda carrera, el periodismo. Y también estudié en la Universidad de San Francisco, una especialización en consultoría política. Bueno, ahí yo ya estaba un poquito más grande, ya no me importaba mucho cuánto le atacaban al presidente. Yo decía, sí, yo sé que ustedes van a decir eso, pero yo tengo mi postura y no la voy a cambiar. ¿Y no te pasaba que cuando estabas en, ya te conocían, ya sabían dónde trabajabas, etcétera, y tus compañeros también tenían un tipo de, o rechazo, o estaban como que mirándote ahí con cuidado por si acaso decían algo? Totalmente. O sea, no rechazo, pero sabían qué es lo que creía, qué es lo que pensaba y cómo iba a ser. Entonces, yo siempre voy a defender a Rafael Correa. Yo no tengo problema en decirlo. Me pueden decir lo que les dé la gana. Para mí fue y ha sido el mejor presidente que hasta ahora ha tenido el Ecuador. Claro. Y es lo que yo creo. Mi familia, un grupo de mi familia, opina todo lo contrario. ¿Verdad? Lo respeto. Un grupo de mi familia, sí, paterna y materna, opinan todo lo contrario. Así que hemos llegado a un punto medio, muy grave. Sí. Discusiones de no hablarnos años. Ah. Pero ahora yo estoy bajando un poco eso, porque tampoco es justo, no para mí, sino para mi hijo. Ya. Claro que tengo un conflicto existencial que digo, quiero que mi hijo vea toda su familia, pero también lo que ellos dicen es falso. O sea, todavía no sé cómo resolverlo, pero yo lo que sí sé es que para mí la ha sido el mejor presidente. Mis padres creen lo mismo, mi familia cercana, mi hermana, mi familia muy cercana creen lo mismo, son convencidos. Rafael, para mi hijo, para Nico, es fundamental, para él es del Mashi. Ya. Y ya le escribiste al Mashi. Lo conoce, lo quiere. Ya le escribiste al Mashi, mamá. Le dijiste al Mashi, puedo comerme los caramelos, los chocolates que me dio el Mashi, porque para esto el Mashi le ha regalado chocolates. Y claro, para él es lo que él me pide. Yo ya me como la sopa, pero quiero el chocolate que me dio el Mashi. El Mashi le regaló unos chocolates en forma de crayones. Entonces, es la cantidad de crayones, de colores, y él quiere todos. Así que, bueno, mil gracias, Mashi, pero siempre me piden la hora de la sopa, así que complejo. Para que vea que el Mashi está aportándome para las caries. No, pues Mashi, ¿qué pasó? Pame, y ahora iba a justo esto, cuando... Es que no quiero que se me olvide lo demás, pero me estás dando mucha información. Entonces, el tema de la familia, cuando tú estás mencionando que se divide, y en el país ha pasado eso. Yo he tenido amigos con los que ya yo no hablo, precisamente porque tomé esa decisión, porque también me sentía como muy tóxico el ambiente, porque cuando gana Guillermo Lazo en este 2021, yo sentí como que en qué grupo estoy, que están celebrando esto, y sacando banderas, y la democracia ganó, y no sé qué. Entonces, ¿en qué grupo estoy? Y yo misma he tomado la decisión, que además es muy sano, porque tampoco que era un buen grupo, pero igual es muy sano para mí. Pero como yo, como tú, como yo, muchas familias se han separado por esto de aquí, por el tema de la política. O sea, el ideal de Correa, el amor a Correa, o el rechazo hacia el mismo Correa, ha causado esta división también en el país, ¿verdad? Muy fuerte. Y es muy triste, porque eso no sucede en países que están en vías de desarrollo. El presidente Correa siempre pone este ejemplo. Dice, en Estados Unidos, llega un presidente y hace una vía, hace cualquier obra. No llega el siguiente a destruirla. Es que yo no puedo entender cómo en Inbabura, por ejemplo, se invirtieron mil millones de dólares, se construyó Yachay, y vino el siguiente, que era Moreno, y tenía que destruirla. Creía que destruyendo Yachay iba a destruir a Correa. Y eso no es así. Destruyó la posibilidad de ser un polo de desarrollo del norte del país. Y tú miras en cada lugar, el Museo de Carondelet, ¿por qué había que destruirlo? Ahora la sala 6 es del gimnasio del presidente Lazo. Tú dime, si es que eso es amor patrio. Por último, quítale el cartel, lo que sea de Correa, pero mantén los regalos que eran nuestros, del pueblo ecuatoriano, porque eran regalos que él recibió en calidad de presidente y los donó porque eran del pueblo ecuatoriano. Caminas a Luna Sur, un gran edificio donde puede ser un potencial de conferencias, etcétera, vamos a destruirlo porque lo hizo Correa. ¿En qué país del mundo sucede en que destruyes una obra pública porque la hizo tal o cual persona? De hecho, en Estados Unidos, ahora que mencionaste este ejemplo, hay todavía obras que se hicieron hace más de 50 años y todavía se menciona. Lo hizo fulanito y lo hizo. O sea, todavía se perdura. Pero es un respeto a los bienes públicos y al dinero que los ecuatorianos pusieron en la creación de esas obras. Son los recursos de los ecuatorianos. Entonces, el odio caló tan fuerte que había que destruir todo lo que tenía que ver con Correa. Así como destruir una escuela, así como destruir una carretera, destruir una sur, destruir Yacha y destruir lo que sea y también destruir a las personas que lo apoyábamos. Porque esa fue la línea de persecución. Y yo te contaba antes de iniciar que hoy es el cumpleaños de mi hijo. Mi hijo, hoy cumple cuatro años. Y ayer estaba bastante feliz porque es mi niño y yo lo amo. Pero recordaba que yo estaba en la fiscalía con dolores de parto, con una barriga de este tamaño, pidiéndole a mi hijo que se espere. Por favor, mi amor, no salgas. Porque me llamaron a declarar en el caso sobornos como a todos los que éramos conocidos como correístas. Yo no tenía nada que ver. Yo no había trabajado en el Ejecutivo. No pasó absolutamente nada. Pero era el show mediático donde la fiscal me llamó a declarar en el caso sobornos el día que iba a dar a luz. El día que iba a dar a luz estaba en la fiscalía. Cogía de la mano de mi mamá pidiéndole a mi hijo que se espere y que no salga. Acabé de dar la declaración que era a las ocho de la mañana y me tomaron como a las trece horas. Yo le rogaba, les decía, por favor, ya está a punto de salir el niño. Igual lo hicieron. Salí volando al hospital. Llegué y el doctor me dijo, ¿y usted cómo fue a hacer eso? Claro. Sí, ya había mecoño dentro del líquido amiótico y su niño pudo haber tenido un problema. Y yo, si es que no hacía eso. Claro. Me pudieron haber llevado presa solo por no ir a declarar. No porque yo era culpable, no porque tenía nada que ver. No podían hacer eso por no ir a declarar. Era el segundo llamado. En el primer llamado yo estaba en la clínica porque tuve un embarazo de riesgo y este era el segundo llamado en el que estaba a punto de dar a luz. Y es que eso pasaba. Y la fiscal y todo eso sabían de tu condición de embarazo. Por supuesto. Certificados médicos. Además, yo tenía una barriga de este tamaño. No es un dolor de cabeza. Exacto. Me siento mal. Tú podías ver que no podía caminar. Tú podías ver que estaba muriéndome así, que no podía por poco ni respirar. Y eso me hicieron. Y eso lo hicieron a mucha gente en diferentes formas. La persecución llegó a tal nivel que yo no podía entender en su momento cómo determinados miembros de mi familia ampliada dijeron, bueno, no importa. Y está bien, ya pasó. Por culpa de ella, pues, para que ella le quiera correa. Porque yo en la función judicial tengo mi historial completamente limpio, en la contraloría lo mismo, todo. No tengo nada que a mí me pueda decir Pamela Aguirre ha hecho algo malo. Nada, nada. Entonces, lo que creían, lo que querían es crear un relato político. Claro. Súmale eso al embarazo, súmale eso, no sé, son momentos de mucho dolor y ayer yo recordaba y decía no puedo estar más feliz porque tengo a mi hijo, pero no puedo estar más triste saber el día antes de que venga al mundo yo en Quito llorando, sufriendo, diciendo y si me meten preso, no sé por qué, por lo que sea, por un tuit, por lo que sea, porque estábamos en esos momentos, octubre de 2019, mi hijo nació a finales de agosto del 2019, perdón, a inicios de agosto del 2019, octubre de 2019 y van de la mano, fue el peor momento de persecución, pero si aún no soportó con dolor desde parto ir a la fiscalía, ya soportará cualquier cosa y ahora... Y tú a mí le dices que de alguna forma dice bueno ya, o sea, ya pues, ya, bajémosle el nivel de odio, ya bajémosle, porque Correa hizo lo mismo y esa ha sido como una milotilla y yo no creo que estoy segura, no es que no creo, estoy segura que Rafael Correa jamás le hizo eso a una mujer en estado de embarazo. No, o sea, es como que... Es una locura. Lo repiten, lo repiten, porque es el único consuelo también que tiene como para poder seguir adelante. Pame, pero tú me dices que Parista en octubre de 2019 se tocó toda la pandemia con el niño recién nacido. Me tocó, me tocó duro, el Nico nace el 9 de agosto del 2019. Ah, claro. Y yo iba a decir ya, sí, hoy, me sorprendí, y claro, me lo estoy diciendo. El 9 de agosto del 2019. Luego, viene la movilización de octubre, donde por ser Correísta ibas a estar presa. Yo había puesto un tuit de vamos sin babura, luchan por sus derechos, tenía, era tendencia, así, tendencia de hay PAME, quiere que el país se desestabilice, quieren votar al gobierno, Lenin resiste y todo lo que pasó. Y yo tenía a mi niño de apenas dos meses y algo más. Ya, claro. La gente me decía, pero ya no puedes decir nada, porque te pueden meter presa y les importaría a tu niño o dejarle donde sea. Había estado presa a Paola, Virgilio, etcétera, ahora completamente inocentes, más que probado que fue persecución, pero en ese momento podía pasar lo que sea. No sabíamos que podía pasar. Luego llegó la pandemia, encerrada con el niño, yo soy madre soltera, orgullosamente madre soltera y eso no significa que sea más difícil, porque igual tiene responsabilidades económicas, afectivas y de todo tipo mucho más complejas que las tienes que afrontar tú. En una época de persecución, en una época de pandemia, en una época de terror, fue muy duro, pero yo trataba siempre de hacerle sentir que no podía estar en el mejor momento, en el mejor lugar, que yo lo amaba, que sus abuelos que me ayudan a cuidarlo lo aman, que su entorno lo ama y que es el niño más feliz del mundo. Se quedó cantando su cumpleaños, quería venir, yo no, mi amor, es una entrevista de grandes y se quedó cantando y mamá tienes que volver para romper la piñata, yo pero por supuesto que volveré para romper la piñata. Ay, pero lo hubieras traído de que lo hubiéramos cantado su cumpleaños también. Aquí hubiera estado corriendo seguro. Seguramente. ¿Y cómo fue más allá de la parte política la pandemia, el estar encerrada, el ser madre soltera? Porque la maternidad, según lo que escucho, no es algo tan fácil. O sea, siento que de alguna forma la sociedad trata de romantizarla y que qué lindo, qué lindo, porque sí, llega a ser muy lindo, pero el parir y el agotamiento y el estrés que nadie habla. Es turísimo. Y la soledad y la leche y no sé qué. O sea, todo esto es un problema. ¿Cómo fue para ti? Es súper duro. Muy duro. Muy duro. Alondra, yo soy activista por la lactancia materna porque a la fuerza, como veía que había muchos temas que yo no entendía, empecé a leer, a leer, a informarme y entendí que no había mejor alimento, vacuna, fortaleza para los niños que la leche materna. Empecé a leer y dije, bueno, yo tengo un espacio que es el espacio político donde puedo hacer cosas. Aprobamos la ley de cuidado que amplía los permisos de maternidad y de lactancia para que las mujeres puedan tener más tiempo con sus hijos y yo te cuento la parte linda. Bien, la ley de cuidado, más espacio para maternidad, lactancia, lactarios en instituciones públicas, lactarios en universidades. Pero para que eso llegue, yo viví el dolor que es sacarse la leche en un baño porque no tienes dónde. El dolor que significa tener que amamantar a tu hijo escondida porque a la gente no le gusta. Exactamente. ¿Te pasó en algún momento eso? Muchas veces. Como las miradas. Las miradas me pasó en el lugar de trabajo así como pero váyase a su oficina. Y claro, todo el mundo cuando va a comer tú te escondes para comer y por qué un niño que está tomando su leche tiene que esconderse. Y para mí fue muy dura esa pandemia que tú me preguntas porque estaba encerrada, estaba muy afectada por lo que pasaba en Guayaquil y la gente a veces cree y dice bueno, pero es que allá pasó. Yo sabía que la gente la estaban enterrando en fosas comunes, en ataúdes de cartón. Pagando deudas cuando no tenían que pagarla. pagaban la deuda al FMI por adelantado mientras la gente se moría, despedían a médicos, despedían a todo el personal sanitario que hasta ahora no han sido vueltos a vincular y que tenían sus derechos laborales. Pasaba todo eso y yo decía ¿a dónde camina este país? Se suponía que la pandemia nos iba a hacer mejores pero tú veías todo el odio en redes sociales de por poco y qué bien bravo la fosa común mientras tú decías a mí jamás me gustaría que un familiar mío tenga que terminar en una fosa común por ausencia de una política pública de un estado que garantice hasta el derecho de morir en paz y que nadie se muera por pobre sobre todo. Y fue conversado esta idea como si estuviéramos hablando de que ahora qué sé yo vamos a tener 30 días de vacaciones cada año una cosa así fue planteado como lo mejor del mundo estábamos pensando hacer una fosa común y es como a ver estamos regresando a qué a dictaduras estamos regresando a holocaustos estamos regresando a qué estamos regresando a deshumanizar a las personas más allá de su muerte porque la muerte también tiene que ser humana y humanizada perdón y esto la verdad que lo planteaban como y los medios nada yo lloré mucho yo lloré mucho en pandemia por eso a mí la gente me decía sí pero pasa allá pero somos ecuatorianos son mis hermanos yo no veía un país que tenía una política como la de ecuador recuerdo que varios presidentes de otros lados decían por favor cuídate para que no te pase lo que pasaba en ecuador lo que pasó en ecuador fue una catástrofe no existía un servicio público sólido cuando en el mundo entero contratabas enfermeras contratabas médicos aquí los despedías cuando en el mundo entero buscabas hacer espacios comunes para lograr que la gente se sane la gente que estaba contagiada aquí los mandabas a morir en una fosa común y además era aplaudido como la gran política muchas gracias que vayan y se mueran allá los enfermos y que los sanos estemos por acá y de los hospitales por ejemplo yo entrevisté a una señora que su padre cuando muere lo meten a la morgue o sea la morgue estaba llena y yo sé yo sé que las condiciones en la pandemia fueron muy difíciles pero tampoco para que fuera tan grotesco aquí en el país pero dice que buscó a su padre en la morgue durante seis meses y nada y no lo encontraba y no le daban razón no le daban razón no le daban razón y al final le dijeron que sí que ya lo lo enterraron yo siempre me quedé y ella también se queda con la duda no no o sea lo entierran pero ella dice ¿será que mi papá está ahí? o sea ¿será que yo vengo a rezar en el cementerio o a orarle a mi papá? ¿será que ese es mi papá? o sea porque no se sabe y mucho tiempo después estoy hablando seis meses después pero mucho tiempo después hasta hace poco hasta hace un año más o menos todavía había cuerpos sin identificar había nombres que se cambiaron o sea no hubo ninguna política todos esos hospitales que se construyeron en un momento no fueron bien utilizados y lo que se dedicaron fue a vender a vender hospitales a ver cómo negociaban y a vender a sobreprecio tú lo has dicho clarísimo Alondra estamos en el peor momento claro sanitario de la humanidad y en la asamblea se repartían hospitales claro la ministra Romo fue censurada porque repartió hospitales mientras la gente se moría se pagaba la deuda mientras la gente se moría y ahora aparecen como los salvadores de la patria discúlpame pero no eso es inaceptable eso hay que recordarle a la gente los que repartieron hospitales los que pagaron la deuda en vez de la vida no pueden estar sonriendo y caminando por las calles como que no hubiera pasado nada primero que no tienen ni un poco de moral pero segundo sí existieron delitos de por medio que no se han investigado si yo fuera la hija de una madre a la cual le quitaron a su hijo o sea que hubiera vivido la situación que tú comentas yo no podría estar tranquila claro no puedes cuántas familias en Guayas cuántas familias generalmente pasó en la costa perdieron un ser querido y hasta ahora no tendrán la certeza de dónde está yo no quisiera ponerme en el lugar de esos hijos donde ahora parecen como si absolutamente nada ha pasado así es demasiado dolor demasiado dolor demasiado dolor y ojalá eso nunca se repita porque estamos en momentos en donde no sabemos cuál puede ser la próxima pandemia donde estamos ante un cambio climático terrible en donde incluso a nivel social a nivel económico también estamos viviendo pandemias a nivel de seguridad también estamos viviendo pandemias y la verdad es que no sabemos qué respuesta nos pueden dar porque los gobiernos que hemos tenido estos últimos años han sido desastrosos para todo el país vamos a hablar después de ese tema de política pero tú mencionabas el colectivo Rafael contigo siempre ahí es donde surge el AIPAME AIPAME a ver cómo es lo de AIPAME primero para todos los odiadores y toda la gente de los trolls etcétera adoro que me digan AIPAME me encanta que me digan AIPAME en mi casa me dicen AIPAME mi hijo a veces lo dice mi novio me lo dice me encanta adoro entonces trataron de utilizar ese término para invisibilizar una lucha colectiva pero eso fue por un tweet que puso Correa eso fue por un tweet del presidente el expresidente Correa este era un proceso que no solo se trataba con una recolección de firmas tú tenías que presentar a la corte constitucional un pedido de enmienda para que se cambie la constitución y se permita la reelección y ese pedido tenía que tener un sustento jurídico yo abogada exsecretaria de una comisión es asesora de la comisión de enmiendas sabía cómo hacerlo pues entonces presenté un documento impecable jurídicamente muy potente solicitando que se permita que se inicie el proceso de enmienda y la corte constitucional dijo sí cumple con todos los requisitos y puede iniciarse el proceso y el presidente Correa lee esta noticia de la corte y dice ay pame jóvenes como tú mueven montañas una esperanza en la juventud alguna cosa así y todo el mundo imagínate estábamos en el 2017 la posibilidad de que Correa se vuelva a reelegir le puso al país a temblar por un lado la gente se emocionó tanto salía a las calles me abrazaba me decía que se quede Correa lo que sucede ahora la gente me dice pero por qué no hizo más para que se quede Correa y por otro lado gente también que decía no queremos que se quede Correa y ese era un sector muy cercano a Lenin Moreno claro Alondra la misma gente de Moreno era la primera que se opuso a la recolección de firmas para la enmienda constitucional y desde ahí yo decía algo está mal algo está mal pero yo no tenía llegada con el presidente Correa entonces a través de alguno que otro asesor le escribí una carta dije presidente yo soy una ciudadana y yo noto que quien no quiere que usted se realija es el grupo de los colectivos de Lenin Moreno el presidente me respondió a la carta diciéndome que soy una joven valiente inteligente etcétera y que la mejor forma en la que yo podía apoyar era apoyando las decisiones del buro político de la revolución ciudadana en ese momento de Alianza País y yo militantemente dije bueno tal vez yo esté equivocada yo no tengo olfato político yo soy muy joven y luego en un enlace ciudadano el presidente dice Pamela Aguirre me escribió una carta que me hizo llorar porque Pamela me comentaba que ella salía en su auto a recoger las firmas que claro no tenía las lonas las pancartas pero hacían en cartelones con marcadores Rafael no te vayas Rafael contigo siempre Rafael permítenos la reelección porque Alondra no es que Rafael Correa iba a ser presidente solo porque sea candidato había una elección que había que ganar y si es que el país entero no estaba con él no ganaba pero lo que sabían los grandes grupos de poder y la oposición de ese momento es que tenía el apoyo popular para ganar el problema no era la reelección el problema era el carisma el cariño y el capital político de Rafael Correa que ya se fue del país hace más de cinco años y sigue siendo el político que tiene la mayor aceptación y sigue siendo el expresidente más querido por la gente porque a mí no me lo cuentan las encuestas que se las ve y está bien a mí me lo cuenta la gente del mercado Amazonas que me pide que vuelva a Correa a mí me lo cuenta la gente de Elita que tiene la carretera destruida que no pueden pasar de Inbabura Esmeraldas y que ruega que vuelva a Correa porque saben que si vuelve a Correa esa carretera en dos semanas se está arreglando porque así era la forma como él trabajaba entonces solo pensar que él tenía el capital político y que él podía reelegirse no había que atacar la idea había que atacar a la joven mujer con carita un poco inocente que no estaba metida en la política como tal y había que destruirla destruirla como de lugar destruirla al punto de que ella no quiera volver a hacer política nunca entonces desde ahí empezó el acoso pero el acoso era por el tema hay PAME o incurrían en algo más ¿qué pasaba con esa cosa? fue terrible fue terrible lo primero que empezaron a hacer es vincularme con el expresidente Correa que yo tenía una relación amorosa con el expresidente lo mismo que están haciendo con Luisa lo mismo que están haciendo con Luisa que yo estaba enamorada del expresidente por Dios en qué cabeza cabe yo era una joven militante él es un señor yo le tengo mucho cariño al presidente pero él es un señor que me pasa por muchos años y que tiene una vida que tiene una esposa que tiene unos hijos una persona extremadamente correcta por Dios yo sufrí mucho ¿cómo la gente puede decir que yo estoy enamorada del presidente del Ecuador? qué terrible me daba mucha vergüenza porque la gente lo decía y muchas veces me corto Alondra cuando digo yo lo quiero mucho al presidente yo lo respeto mucho y bueno luego me van a salir a decir cualquier cosa entonces eso fue como la primera parte del ataque la segunda parte del ataque fue decir que nosotros éramos parte de un plan de Correa para no irse etcétera y tú sabes que Correa es muy frontal frontal para lo bueno y para lo malo él te dice las cosas como son ta ta tal que le gusta le gusta al que no le gusta no le gusta y si él hubiera querido ser reelecto él hubiera dicho vamos por la reelección pero él en verdad quería pasar tiempo con su familia retirarse un tiempo y como él dice yo creía que podía ya volver a ser un profesor universitario sin que nada pase y tercero era un ataque muy violento con palabras que hasta ahora se repiten que yo sé que tú la recibes la recibas permanentemente te contaba que mi mamá aterrada de cómo el hondro se va a ir de las redes yo mami tranquila tranquila porque el hecho de ser mujeres el hecho de ser jóvenes es el blanco perfecto para darte con tu apariencia así es primero tu apariencia no claro de cómo te ves no puedes ser linda tú no puedes ser tú no puedes ser una mujer hermosa primero pero tampoco puede ser también te reclaman por no ser hermosa entonces si eres linda entonces hay algo hay algo ahí o eres falsa o estás enamorada de alguien o conseguiste ese trabajo por alguien pero si además para ellos no eres agraciada te exigen no porque tú eres fea porque eres esto quien te va a mirar quien de no sé qué por todos lados nos atacan o sea no hay forma de que ellos se contenten con lo que somos porque además piensan que nosotros estamos en este mundo para agradarles a ellos y no es así pero bueno sus mentes están reducidas y la segunda parte es la sexualización de la persona y eso es algo que a mí todavía me cuesta mucho entender todavía tengo ese miedo porque te sexualizan entonces ponían mi rostro lo montaban en rostros de actrices porno lo montaban salió una noticia que decía que yo cuál era mi pasado político que había trabajado en bris en alguna página de pornografía no recuerdo el nombre exacto y empezaron a montar ese teatro de que yo era una actriz porno que ahora recogía firmas por Rafael Correa y me montaban mucha cara en cuerpos de gente que estaba teniendo sus relaciones sexuales y demás y a mí me mató así como tú dices habían días en los cuales yo no me paraba de la cama de llorar porque obviamente mi novio veía eso y decía y no será mejor que ya dejes de hacerlo y yo es que ya me metí yo no puedo dejar esto en la mitad tengo que acabarlo pero y quién me cuida y quién me protege cuando llegó al punto máximo fue cuando me pusieron te vamos a matar entonces ahí yo puse la etiqueta del presidente Correa pues el presidente me han amenazado de muerte quién me ayuda qué hago y ahí el ex ministro del interior se contactó conmigo me dijo si es que necesitaba protección que que al fin y al cabo no fue así porque también tener a un policía al lado tuyo 24-7 me daba un poco de temor y lo que hice fue cuidarme más y desde ahí vivo cuidándome más porque hacer política significa que tienes que cuidarte más esa qué cosa tan horrible eso de lo de el rostro en estas actrices porno no lo sabía yo le entregue al presidente cuando ya se iba una impresión así muy grande de un libro donde yo había recogido yo tengo todo recogido para llevarlo en su momento organismos internacionales de todos los ataques que salieron hasta de cuentas de gente verificada que se dio el lujo de difundir mira que no estamos lejos tú recordarás cuando a Marcela Aguiñaga Jorge Ortiz dijo pásenme el video para verlo lo cual es completamente falso no había video exactamente y ese tipo de cosas se hacían retuiteaban retuiteaban gente que tenía visibilidad que era periodista que era político recuerdo que Abdalá Bukharam dijo que yo era la la perra de la revolución ciudadana y ese tipo de cosas que son indignantes porque hacen que las mujeres se alejen de la política yo tenía dos opciones o alejarme de la política por eso o decir yo aquí voy a quedarme y he tomado la segunda de aquí voy a quedarme y eso ya no me va a mover aunque no hay que normalizarlo por las que vienen hablando de no sé si fuiste a ver Barbie ya fuiste a ver Barbie todavía no he tenido el tiempo no puedo hacer spoiler pero pero hay algo que ocurre cuando te vienen estos ataques que no es solo que te sientes agredida sino que tú lo mencionabas que te sientes incluso en vergüenza contigo misma mucha vergüenza sí pero no no sabes por qué porque en definitiva eso es lo que ocasiona también el patriarcado y la violencia machista y la violencia política en tu caso y todo lo demás pero cuando por ejemplo caminamos por la calle y viene un tipo y te empieza a dar piropos según ellos y te empieza a morbosear y te empieza a agredir de esa forma y acosar porque esa es la palabra de alguna forma hay gente que dice pero por qué no se sienten bien si te están admirando y lo primero que te pasa y yo estoy segura que esto lo pasa a las mujeres lo primero que pasa es que tú te sientes avergonzada yo a mí me he pasado me siento avergonzada de mis pechos de mis caderas o sea yo en ese momento tú vas caminando así y automáticamente tu cuerpo hace esto porque no quieres que te miren cuando la gente piensa que no pues o sea sácalo más tiene que y tú dices primero esto te ocasiona vergüenza porque eso es lo que ellos quieren enfatizar y lo otro es el temor la ira y la impotencia porque te viras y le dices pero hasta donde tiene que irse pero con el riesgo de que seas más violento y te pase algo o sigues caminando y te quedas otra vez con la segunda vergüenza que es no hice nada porque el mundo te sigue diciendo tienes que hacer algo es horrible ¿no? o sea lo has descrito es lo que yo siento lo que en su momento sentí cuando trataban de involucrarme de sexualizarme y yo me sentía mal claro pero yo no era exacto yo no era la que estaba haciendo el daño ellos hacían el daño y no me hacían el daño a mí ¿tú crees que otro grupo de chicos van a querer hacer lo mismo sabiendo lo que se les viene? el daño es para la sociedad para las mujeres que ya no quieren hacer política así es porque bueno ahora hemos retomado con fuerza con el tema del del SNA y demás pero en su momento ¿quién quiere? ¿qué padre quiere que a tu hija le sexualicen de ese nivel? no, no, no ¿qué familia quiere que a tu sobrina etcétera le sexualicen a nadie a mí no gusta y sobre todo como lo aplauden como dicen que dan retweet y recuerdo creo que hemos vivido claro tú has vivido otras cosas mucho más fuertes pero en el término de los ataques cuando mencionabas lo de que dan retweet y que las personas están compartiendo y que gente que supuestamente son verificados etcétera están compartiendo a mí me ha pasado por ejemplo el Payares es una de las personas que retuitea cosas en mi contra y cosas terribles el mismo Vivanco se ha reído muchísimas veces y muchísimos otros que ya yo no presto atención el otro día uno de los ataques más violentos que ya ni me acuerdo ni qué fue lo que yo había dicho algo que tenía que ver con Cuba y con no sé qué y vinieron tanto los troles de Villavicencio los troles de Lazo los troles los que digo los que apoyan y empezaron a hablar y fue un ataque de dos días y recuerdo recuerdo que yo así mismo tengo como las capturas que si me las pongo a imprimir si quieres te doy mi libro y vamos las dos porque la verdad es que creo que ahí haríamos historia pero me acuerdo que yo imprimo y me escriben para solidarizarse conmigo un grupo de mujeres que ojo el único porque ya lo han normalizado tanto que ni funda medios ni otras amigas feministas ni nadie nadie se pronuncia o sea absolutamente nadie y este grupo para que veas lo difícil o sea es muy difícil me imagino y te preguntaré y viene este grupo y me dice si pueden poner algunos tweets que ellos han recogido y yo dije si claro pues de ley son los mismos los mismos cuando yo leo la publicación de ellos dije de donde aparecieron estos eran más violentos pero más violentos más desagradables más cochinos yo no sé como tienen la mente si utilizaran esa creatividad que tienen para insultar en realmente sacar a la patria adelante creo que seríamos un mejor país pero ¿cómo te sentiste tú en todo este acoso en toda esta violencia? ¿estabas acompañada? ¿de quién te acompañaste? ¿a quién recurriste más allá de lo que me mencionabas? a mi mamá como tú es que yo te veo y yo cada vez que le atacan ya es tendencia a Londra ¿qué le están diciendo? ¿qué le están diciendo? porque yo creo que en su momento los insultos xenófobos ya pararon ya ya o sea ella es ecuatoriana y se siente ecuatoriana y es nuestra hermana ecuatoriana latinoamericana ya basta con esto ya párenlo pero después ya empezaron más y más ataques bueno ya empezaron más y más ataques hacia ti yo digo ¿cuándo va a parar? ¿y quién va a evitar que eso siga sucediendo? no y no evita a nadie nadie y la solidaridad no es suficiente es importante sí para visibilizarlo pero no es suficiente porque realmente cuando te atacan así tú sientes que atacan tus ideas tus pensamientos y ahí veo como tu mamá sale a defenderte porque es lo más hermoso del mundo tenemos a nuestras mamás que nos defienden y si bien es cierto mi mamá no es una persona pública mi mamá es obstetriz toda la vida vinculada con el tema de la mujer del embarazo y demás mi mamá es mi mamá me ama no quiere que sufra no quiere que llore y llegó un momento que me dijo yo creo que a ti ya no te importa y yo estoy feliz porque tú ya no te estresas ya no sufres sin embargo me parece muy doloroso que eso siga pasando como que no pasara absolutamente nada y esto tiene que cambiar espero que lo puedas hacer mi hijita tienes todo mi apoyo y el abrazo y me cuida y cuando estoy así se me acuesta en la cama me abraza me trae golosinas y así funciona porque ¿quién es tu pilar? tu familia pero Alondra lo que yo pensaba en tu caso claro atreviéndome a pensar en tu caso relacionándolo un poco con el mío siempre va a existir un grupo de gente que va a tener que vivir la batalla de la violencia esa guerra para que las que vienen ya no tengan que vivirla entonces nosotras somos como las hijas de las redes sociales que han alzado la voz por diferentes temas y a las primeras que había que disparar desde el punto de vista comunicacional el asesinato de la reputación y que si no lo paramos no seremos las primeras seremos unas de las tantas de las tantas así mismo es así mismo es y igual aprovecho para mandarle un saludo a mi mami porque ella siempre me ella siempre comenta y yo le digo ya basta ya no comentes más ya no le digas nada y se pelea conmigo porque yo te voy a defender por supuesto y tú la ves y además de repente tiene recreos entonces ella se si para y yo digo bueno mi mamá está tranquila tranquila a la semana siguiente y vuelve y le responde pero pero y me dice tú déjame a mí déjame a mí porque ella claro ella se preocupa y me estoy fajando dice me estoy fajando en Cuba se dice fajar a pelearse tú déjame a mí que yo me yo me yo me fajo dice y claro yo le digo tranquila porque esto yo sé lo que pasa cuando tú estás en las redes sociales todo el tiempo respondiendo a la gente te cargas de una energía negativa y ya te desgraciaste tu día tu semana no tienes mente para nada eso yo lo he aprendido con el tiempo o sea al principio con Tupac era una discusión constante porque yo me levantaba y yo miraba Twitter pero también era por mi trabajo pero mentira porque apenas me levantaba y eran 20 mil notificaciones de vete para tu país y ya me cargaba me cargaba entonces ya o yo estaba triste o yo estaba enojada entonces todo este tiempo yo he aprendido a hacer esto pero yo siempre digo no tiene por qué ser tan difícil pero aquí estamos lo acabas de decir tú de alguna forma porque así nos permite por ejemplo mañana cuando venga otra mujer en política que le estén haciendo eso ¿quién va a salir a realmente hablar? nosotras también porque ya lo hemos vivido y eso sí es un consejo que les doy yo sé que siempre se le pide mucho al feminismo siempre se le pide mucho a las mujeres yo sé que cada una de nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer a diario como mujeres tenemos que hacer todo prácticamente o sea tenemos que arreglar el mundo pero también tenemos que cuidar a nuestros hijos a los padres todo tenemos que hacer nosotras porque así la sociedad lo ha dicho todo nosotras y yo sé que nosotras las mujeres tenemos ocupaciones cada día y que no siempre podemos estar en las redes no siempre podemos estar pendientes de lo que sucede pero si usted mujer que se considera también feminista ve que a otra independientemente de su postura política o ideología está siendo atacada de verdad practique realmente la sororidad y defienda o escriba por interno no tiene que hacerlo públicamente escriba por interno y diga estoy contigo te abrazo hay mucho temor de las mujeres en exponerse o sea yo yo sí me he dado cuenta de eso en defender a otras porque también se ven malparqueadas por ahí como dicen pero también la atacan pero yo mira papi o sea yo me he metido en guerras que no son mías y al carajo o sea hay que aguantarse y es que al fin y al cabo son guerras de todas ¿no? claro pero yo sí me lo digo con un poco de tristeza porque he visto que eso ya no ocurre pero ¿por qué? porque muchas piensan y ponen por delante de mí el tema político y piensan no a las correístas no hay que defenderlas y por eso te preguntaba o sea en algún momento viviste esta este abandono también solo por ser completamente a las correístas no hay que defenderlas y bien hecho ¿para qué se meten? mira lo que dijo un ex asambleísta pero es que ¿para qué hacen política si las mujeres quieren estar en la casa? y nosotros tenemos la obligación de ser política porque queremos que cambien las cosas nadie nos va a decir en qué espacio estar y en qué espacio no estar claro así es pero bueno estamos hablando con Pamela Aguirre aquí ella es candidata asambleísta por Inbabura ¿verdad? sí por Inbabura y aquí estamos conversando para conocerla un poco me ha encantado hasta ahora vamos a meter un poco de política hasta el final que vuelvo a lo personal porque cada candidato cada candidato asambleísta tiene también sus propuestas y estamos hablando de que la asamblea pasada también no terminó con los mejores aplausos no fueron tantos pero también hubo este enfrentamiento con iba a decir Lenín Moreno pero claro Lazo, Lenín es lo mismo con Lazo y Lazo diciendo que la asamblea no dejaba gobernar desde tu punto de vista ¿cómo viste esa asamblea? en primer lugar el tiempo nos ha dado la razón Guillermo Lazo ha mandado algunos decretos económicos urgentes a la Corte Constitucional y la Corte les ha rechazado entonces no es que el problema era la asamblea por supuesto el problema no era la asamblea es el problema Guillermo Lazo porque la Corte Constitucional que por sí es bastante cercana a Lazo siendo cercana no le puede pasar lo que mandaba el gobierno de Lazo no es que mandó tantas leyes como él decía mandó apenas no me quiero equivocar en el dato pero mandó la ley de seguridad de legítimo uso de la fuerza que lo aprobamos la ley reformatoria a varios cuerpos normativos de seguridad que la aprobamos con cambios con observaciones mejorando la ley nosotros no somos viene la ley aprobado somos todo lo contrario lo que viene tenemos la obligación de socializarlo con la gente recoger observaciones y hacer un producto legislativo que realmente funcione y que le sirva al país la ley de educación la mandó la mandó tan mal hecha tan mal hecha porque todo lo que ha hecho lo ha hecho mal y que bueno que el tiempo nos ha dado la razón que no pudo aprobarse y la ley audiovisual que también la mandó la aprobamos la aprobamos para apoyar a todo el sector de artistas y demás y que ha pasado no desembolsa el presupuesto nunca fue un problema de leyes alondra fue un problema de falta de liderazgo político alazo lo que no le gustaba la asamblea es que le fiscalicemos quería que estemos a sus pies y nosotros no lo íbamos a hacer al menos la bancada de la revolución ciudadana y yo ahí sí diferencio la bancada de la revolución ciudadana con las demás bancadas esas bancadas de otros partidos políticos Avanza Pachacuti algunos independientes que cuando él llegó a la asamblea en el juicio político por corrupción del caso el gran padrino le recibieron con calle de honor aplaudiéndolo qué vergüenza cómo la gente se va a sentir representada por esos partidos políticos que aplaudían alazo y le daban la espalda a su pueblo sin embargo yo diferencio la asamblea como órgano legislativo donde están muchos partidos políticos representados y que es lo correcto de la bancada de la revolución ciudadana que hicimos todo lo contrario gracias a nuestro trabajo responsable vamos a quitarnos de encima los dos siguientes años a Guillermo Lazo si nosotros no fiscalizábamos Guillermo Lazo seguiría siendo presidente y seguiría matando a los ciudadanos porque la falta de política pública ha logrado tristemente que este país se convierta en un país donde contamos muertos y no contamos obras es decir que la asamblea por sí misma no era el problema el problema era quienes se pusieron a los pies de Lazo y se evidenció con sus votaciones votaron lo salvaron a Lazo en la muerte cruzada de junio del 2022 tristemente el partido social cristiano lo hizo y en el juicio político contra Guillermo Lazo tenía el apoyo de Pachacútic Pachacútic mientras mataron a la gente en las calles lo abrazaban y lo apoyaban y eso nosotros lo vimos en la asamblea y nos pareció terrible nos pareció abominable y yo lo digo así es una palabra dura pero si es que tú te debes a tus votantes y tienes que cumplir a tus votantes no te vendes al mejor postor que era el gobierno y claro ahora no se repartían hospitales ahora se repartían ministerios notarías y nosotros no solo nos quedábamos en el discurso estamos viendo la Yori exactamente a mí me atacaron que como pobre es una mujer indígena luchadora mira lo que yo decía era real en qué momento qué dijiste tú de la Yori yo fui parte de la comisión que le destituyó de la presidencia de la asamblea y a mí me decían que odiábamos a Yori sin razón y nosotros demostramos con documentos que ella estaba incumpliendo su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y las leyes que mandaba Guillermo Lazo las pasaba a pesar de que no tenía que pasarlas y incumplía con su deber y finalmente el tiempo me dio la razón Guadalupe Yori ahora es funcionaria del gobierno Guadalupe Yori siempre estuvo a los pies del gobierno cuando yo lo decía en el pleno de la asamblea nacional me atacaban que no que como me meto con Pachacuti que los pueblos y nacionalidades si yo vengo de una provincia donde hay pueblos y nacionalidades si a nosotros nos votan los pueblos y nacionalidades yo le respondo a los pueblos y nacionalidades que no se sienten ni representados por Guadalupe Yori ni por Salvador Quispe ni por los mercaderes dirigentes de Pachacuti que son distintos a las bases esas bases son completamente distintas y que desde un inicio empezaron a hablar me acuerdo lo de no fue Rosa Cerda ajá la de Pachacuti que era también que dijo Ruben Bien y y si no me equivoco ahora último también hubo uno que está acusado de acoso o una asambleísta de kayak creo que no sé si es esa la acusación pero pero ha habido de todo y adentro muchos escándalos y la de que pasen café de quien era que no quiero pasar café esa cual era ella era la secretaria de Pachacuti que pedía ministerios de frente pero a eso voy pues entonces por eso es que también sale Leonidas Giza después a decir Pachacuti no tiene nada que ver con la Conaye porque hasta a ellos les da vergüenza pues o sea que vergonzoso y yo si vi eso porque yo me acuerdo que en los medios salió como ellos estaban así aplaudiéndole aplaudiéndole la recibieron con aplausos entonces la asamblea como tal es un espacio político pero tiene líneas políticas y nosotros la revolución ya me siento muy orgullosa del trabajo que realizamos en la asamblea nacional aprobamos más de 30 leyes 7 leyes de seguridad entre esas las reformas al código orgánico integral penal las reformas al COIP que aumenta las penas en los temas de vacunas de extorsión que aumenta las penas en temas de robo eso se aprobó en esa asamblea sin embargo Guillermo Lazo no ha dado los recursos para que los policías tengan chalecos para las UPC para el ECU-911 ¿de qué me sirve que ya está tipificado el tema de la extorsión de las vacunas que tiene una alta pena y que se según la norma es parte de la delincuencia organizada porque eso logramos incluir ¿de qué me sirve eso? si cuando a alguien le extorsionan llaman a la policía la policía no contesta porque no tiene el ECU-911 que direccione a la policía la policía no tiene patrulleros tiene que empujar sus patrulleros no tiene radios no tiene nada y después tiene gente que dice que va a hacer convenios con Israel para los chalecos y de repente ya ahora que se va dice ay no bueno se cayó y tiene el ministerio del interior con un 8% creo que de su presupuesto utilizado o sea de 98 millones solo se utilizaron 8 millones es una vergüenza la peor crisis de seguridad de la historia apenas se utiliza el 8% del presupuesto pero eso es lo que vemos en números yo voy a los UPCs los policías duermen en el piso no están destruidos en colchonetas no se ha dado mantenimiento en 6 años yo fui al ECU-911 donde no me querían dejar entrar y yo fui a hacer una labor de fiscalización de 5000 cámaras que dejó la revolución ciudadana 1000 cámaras están dañadas están dañadas ¿cómo puedes controlar la seguridad si tienes las cámaras dañadas? las pantallas tú tenías 50 pantallas donde monitoreabas lo que estaba pasando en las partes más concurridas en zonas rojas solo 6 sirven todo está lleno de huecos se robaron las pantallas las perdieron las botaron ¿qué pasó? no sé la respuesta siempre es no sé la respuesta es no sé y repetir lo que dicen los medios culpa de Correa pero si Correa dejó las pantallas en buen estado ¿cómo? el daño de las pantallas puede ser culpa de Correa cuando él ya no era presidente el ECU-911 está completamente subutilizado sí totalmente cuando tú haces una denuncia antes tenías la cámara que te decía mire yo acabo de ser víctima de un robo présteme la cámara el ECU-911 te daba la grabación de aquello ibas a la fiscalía y tenías ahí la prueba ahora la cámara está dañada no funciona y no se puede lograr hacer la denuncia correspondiente etcétera pero tú crees que la gente con lo que tú estás diciendo lo que dice también la revolución ciudadana y los que dicen los que apoyan a la revolución ciudadana ¿tú crees que la gente se dé cuenta de esto? porque yo siempre digo que estamos en un país en este momento donde hay mucho odio que también le culpan mucho a Correa y que sí que la culpa es de Correa también porque en su momento había que ser fuerte en ciertas cosas en otras en donde tal vez yo no estoy de acuerdo con el discurso en que se dio pero más allá después de Lenín Moreno después de Lazo está totalmente fracturado el país o sea ya no es polarización o sea no son dos polos no es una fragmentación está quebrado por todo parece esta mesa esto es Ecuador o sea hay por todos lados pero lo que más prima y que une mucha gente es el odio el odio el odio incluso hacia sus mismos ciudadanos a sus mismos compañeros a sus mismos vecinos etcétera ¿tú crees que la gente sí se dé cuenta de esto ahora en las elecciones que vienen? creo que la gente lastimosamente tuvo que vivir un baño de sangre un baño de ausencia de servicios públicos niños sin uniformes niños sin acceso a la educación tuvo que vivir lo que significa tener un gobierno de derecha porque Guillermo Lazo no es que es un improvisado Guillermo Lazo tenía un plan un plan de gobierno que lo cumplió redujo el estado y que es el plan de gobierno de los demás candidatos a la presidencia excepto de Luisa González reducir el estado te da como consecuencia no tener médicos no tener medicamentos te da como consecuencia no tener dinero para pagar los uniformes los desayunos escolares y ahora se promocionan vamos a dar snacks pero nosotros ya lo hacíamos entregábamos entregábamos desayunos y almuerzos en las escuelas con los mejores laboratorios construimos escuelas del milenio ahora te promocionan algo que nosotros ya lucimos y que fueron políticas que funcionaron y en las vías te ponen gobierno del encuentro vías que tú sabes perfectamente que no eran de ellos completamente mira cuando trataron de destruir Yachay que yo me opuse con todas las fuerzas de mi corazón ha sido una lucha tan grande por Yachay dijeron que dos edificios no servían y no funcionaban y yo pedí peritajes fiscalización me puse de cabeza y resulta que los edificios funcionaban perfectamente y en esos edificios ahora están recibiendo clases cientos de estudiantes tienen la posibilidad de ser químicos físicos estudiar nanotecnología carreras científicas y ellos no tenían acceso a la universidad porque tenían cerrados los edificios y cuando los pusieron abiertos al público o sea a las carreras universitarias fue cuando quitaron el logo de Ecuador ama la vida y ahí sí el edificio servía porque el problema no era el edificio es que había un logo que decía Ecuador ama la vida no decía revolución ciudadana no decía Rafael Correa no decía Rafael contigo siempre era el logo de Ecuador ama la vida y tú te das cuenta el odio hacia el Ecuador cuando su logo que estaba posicionado a nivel internacional se quita mira Costa Rica Costa Rica pura vida no es que llega cualquier gobernante y quite el logo porque lo creó no sé quién eso hicieron con Ecuador cuando ya logramos la promoción internacional en Big Times Square en varios países de Europa etcétera y el Ecuador era Ecuador ama la vida y ahora había que quitar los logos de Correa y poner los logos de gobierno del encuentro etcétera si es que les hace felices cambiar los logos cámbienlos ya háganlo pero no destruyan los bienes de la gente no destruyan los bienes públicos y eso hicieron y yo siento que la gente con dolor con sangre con muertos ahora sí se ha dado cuenta de lo que no se debió hacer y que las campañas bonitas de los zapatitos rojos las campañas divertidas de TikTok no son suficientes que ahora hay que leer el plan de gobierno que ahora hay que tener conciencia de quién va a ser el vicepresidente o vicepresidente quién va a estar como ministro del interior ministro de salud porque llegan con una linda campaña publicitaria con un lindo marketing pero no tienen equipo exacto que es todo lo diferente a la revolución ciudadana ajá decía tú todo lo diferente que los demás por ejemplo ya tú escuchas en la revolución ciudadana cuáles pueden ser los nombres además ya tuvieron un equipo o hay gente nueva en fin pero los demás claro llegan a improvisar llegan a poner al mejor amigo llegan a poner al que más o menos por ahí era bueno en el bachillerato en matemáticas y vamos a ponerle el ministro de economía y cosas así o sea porque no están capacitados ¿no? ¿este es el plan de gobierno? no este no es el plan de gobierno este es lo que nosotros hacíamos del plan nacional del buen vivir todas las obras que se fueron haciendo en cada rincón de la patria solo son obras fotografías obras centrales eléctricas todos los datos que hemos tenido por si acaso alguien te dice que no hicieron nada es que mucha gente dice que no hicimos nada las causas resueltas en justicia los temas de seguridad antes de la revolución ciudadana se invertían 95 millones bueno ahora se invierten 8 y ahora o sea con la revolución ciudadana 830 millones el sueldo de un policía era 300 dólares con la revolución ciudadana 900 dólares la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes era 5 ahora vamos casi por los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes teníamos inversión 3.500 cámaras etcétera siempre estamos invirtiendo y aquí podría pasar todo el programa contándote seguridad en economía el seguro social campesino mira que este dato para mí es tan importante antes 173 mil afiliados y luego 391 mil casi 400 mil personas afiliadas al seguro social campesino porque te cuento esto porque mi padre fue médico del seguro social campesino ya y en el seguro social campesino tú veías que los dispensarios eran dos palos de guadúa y un techo de ternit eso era el dispensario con la revolución ciudadana se llegaron a inaugurar 11 dispensarios médicos en un día esos dispensarios en las zonas rurales campesinas donde no llega nada eran hospitales excelentes donde la gente podía acceder a servicios públicos y con todo lo que está ahí con todo lo que tú me estás diciendo con todo lo que que no le dice Pamela Aguirre por si acaso lo dice el centro estratégico latinoamericano de jeropolítica que es CELAC así es pero con todos estos datos que están ahí y con todo lo que la gente vio conoció tal vez alguno lo haya conocido por la sabatina otro porque lo vivió otro porque se lo contaron más allá de eso ¿por qué tú crees entonces que no quieren que vuelva la revolución ciudadana? por el odio pero el odio ¿a quién? ¿a Correa en sí? ¿o a qué de lo que hizo? por ejemplo yo puedo entender la prensa ya yo te voy a decir yo voy a entender la prensa porque claro Correa se pasaba en la sabatina esto que si el periódico yo eso lo puedo entender porque yo yo incluso he criticado esas formas tal vez no fue la mejor forma de enfrentarse a un poder que ojo yo ahora más que nunca estoy en contra de ese poder que se ejerce desde los medios tradicionales no estoy diciendo que tienen que desaparecer los medios tradicionales pero tienen que cambiar sus formas a mi punto de ver tal vez no era la forma en que él tenía que haber sido crítico con los medios pero tampoco podíamos seguir permitiendo el abuso como por ejemplo estos años hemos vivido el mismo abuso que antes se vivía en la prensa pero en los medios es muy sencillo tú quieres callarlo tienes a todos los hijos de los dueños de los medios trabajando en los consulados en las embajadas un pago un pago por los servicios de callarse y no decir lo que está pasando o sea ahí está el de Telamazonas Sebastián Corral está es funcionario del estado y dice que no pasa nada lo pusieron como ¿cómo se llama? embajador primero funcionario del estado y de Telamazonas o sea principal de Telamazonas y tú dices ¿cómo? o sea ¿cómo puede pasar? José Hernández un pelagato que ahora está dirigiendo Ecoavisa y hoy yo veía un pobrecita porque no tiene nada que ver una muchacha que está hablando en el canal una conductora que no es periodista está conduciendo y está llorando porque dice que a una niña producto de una bala perdida de siete años una niña de siete años la mataron o sea y esto ¿cuántos niños? hay una estadística de cuántos niños han muerto estos últimos años por el tema daño colateral el 80% de las víctimas no tienen nada que ver con las mafias ni con las bandas son víctimas colaterales así es y ella lloraba ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? decía y yo yo la miraba y decía ¿cómo que hasta cuándo? ¿cómo que hasta cuándo? cuando también y leía las críticas y los comentarios y yo decía pero la gente sí se da cuenta porque dice pero claro como ella es sensible ya está bien porque ya basta de tanto dolor pero también estás en un medio de comunicación que todo el tiempo ha invisibilizado lo mal que está el país y que un producto de una delincuencia es porque Correa hizo un pacto allá por el 2007 2008 y que si alguien le roba es porque Correa no sé qué mira la gobernadora de Machal Esmeralda la gobernadora Esmeralda diciendo que todo lo que está pasando en este tema es por culpa de Correa entonces perfecta es la perfecta la perfecta Esmeralda la perfecta Esmeralda y yo digo claro nadie se merece esto tú tienes y además valido mucho tu dolor pero date cuenta o sea si tú en serio vas a sufrir vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas no nos quedemos en el sufrimiento porque son bonitos para las cámaras pero vamos a hacer cosas y sin embargo y por eso te repito la pregunta porque me quedé hablando yo sola te repito la pregunta los medios de comunicación tal vez y puede decir bueno ya pero por qué el otro odio porque el de los ciudadanos Alondra nosotros todavía tenemos un país profundamente desigual y estaban acostumbradas ciertas élites yo soy de clase media pude tener estudios en el extranjero en España en Francia viví también allá en el extranjero y tú no veías que la gente muy pobre llegaba a esos espacios en universidades internacionales yo quiero hacer un énfasis aquí la revolución ciudadana mandó a 20 mil jóvenes becarios a estudiar en las mejores universidades del mundo que un joven de una parroquia rural llegue a Harvard llegue a Yale llegue a Oxford donde no entra el niño rico pagado por su papá era un golpe a la meritocracia imagínate que no entraba tu hijo que tenía derecho pues claro si estuvo en el mejor colegio en el colegio más aniñado y si entraba aquel pobre que estaba estudiando en un colegio no sé rural empleadas domésticas yo no quería ser tan 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 gráfica pero que el hijo de la empleada doméstica estudia en Harvard y que el dueño de la casa no pueda meter a su hijo en Harvard porque no tenía la capacidad eso es el odio por el cual la revolución ciudadana ha tenido muchos problemas sobre todo con las delites y yo quiero también decirte yo no tengo problema con la generación de la riqueza yo vengo de una familia de empresarios de emprendedores que han generado riqueza y empleo a la gente nadie puede estar nunca en contra del sector privado que genera riqueza que respeta los derechos de los trabajadores y que permite desarrollar un país fue el gobierno de la revolución ciudadana que abrió las puertas en el mundo entero a los exportadores para que lleven sus productos y para que sus fábricas crezcan y para que tengan mayor desarrollo porque estamos también con el sector privado pero jamás dejaremos de estar con los que más se necesita el hijo de esa empleada doméstica que ahora ya estaba afiliada que tenía respeto que tenían que tratarla como ser humano ahora entraba Harvard ese fue el golpe contra una oligarquía contra una élite que no tiene que ver tanto con el dinero porque muchas veces era gente hasta de clase media pero que creían que el tema de los apellidos y demás eran importantes yo vengo de un colegio privado he estado en colegios privados en universidades privadas ese no es el problema el problema es creer que los demás no se merecen nada y que tú tienes una superioridad por tener dinero y eso es lo que causó tanto odio y tanta división no y sobre todo cuando te dicen los estudios y los analistas cuando dicen es que el problema de Correa fue que la clase baja nuevos en la clase media o sea que convirtió hola Lili por si acaso este es Lili lo que están viendo en la pantalla porque en Guayaquil tenemos una gata pero ella también quiere su protagonismo sit ahí está ahí te lo burda ella es Lili Berta para que la conozcan que también quiere estar aquí en primera cita pero a veces ronca un poquito sit ven ven y Pame lo que dicen es que claro la nueva clase media imagínate porque y después nos dicen que somos nosotros los resentidos sociales exactamente cuando son ellos que no quieren perder nada y temen cuando alguien de clase baja dice no pues a ver yo tengo mi derecho yo voy a seguir luchando ahora voy a estudiar allá y voy a hacer esto y voy a crecer y voy a crecer y ahí está el problema o sea para ellos es abominación es un tema de resentimiento social inverso inverso yo pasaba por el mercado Amazonas hace poco y un señor que vendía CDs me abraza y me dice por favor que vuelva a Correa mire yo vendo en el mercado y mi hijo fue becario en una de las universidades más prestigiosas del mundo usted cree que yo hubiera podido pagar eso claro eso fue gracias a Correa y eso le duele profundamente a la gente que no cree en la meritocracia así es y yo lo que más adoro de esta revolución ciudadana es la meritocracia mira Luisa Luisa González una mujer de canuto una mujer que tuvo un embarazo adolescente que tuvo que estudiar el colegio la universidad con mucho esfuerzo con hijo pequeño y que fue trabajando permanentemente hasta lograr ser parte de un proyecto político pero no por un tema personal sino por un tema de servicio claro quien se iba a imaginar que una mujer de canuto ahora sea la candidata a la presidencia y la futura presidenta del Ecuador claro cuando pues si tenían que ser los hijos de los políticos eternos tenían que ser aquellos que siempre controlaron el poder y nosotros siempre rompimos todo mami ¿sabes qué pasa? y ahora que estás hablando de eso porque es otra mujer a la que también le han hecho y le han dicho lo mismo referente a lo que estábamos hablando del acoso y ahora que tú estás diciendo algo tú desde el momento que te sentaste en esta primera cita has dicho el cariño la admiración y el respeto que tú le tienes a Rafael Correa igual Luisa siempre Luisa lo ha hablado y yo creo que el mayor problema que tienen estas personas estos detractores es que como ellos nunca han tenido lealtad o como ellos nunca desde sus corazones están podridos nunca han querido o admirado a alguien de la forma más sana del mundo no reconocen eso entonces por eso es que les dicen por eso es que te acosan que hay pame y por eso es que en su momento pudieron haber dicho un montón de cosas y por eso es que a las mujeres nos dicen que claro que probablemente tenemos a mí me dicen un montón de cosas relacionadas con el correísmo de que no quiero repetirlo pero de que probablemente yo soy un poco más y ya sabes la del correísmo o sea que yo paso por todos lados o sea ¿por qué? porque no entienden cómo nosotras también podemos ser leal y el otro día cuando el mono López dijo que Luisa tenía otros atributos nada políticos y después decía no yo solo me refería a la lealtad y yo decía la lealtad es totalmente política pero como ellos no saben de qué se trata no entienden llega una persona leal llegan jóvenes leales llega y dice no pues esta no esta no tiene conocimiento esta no tiene cultura esta no tiene nada nada que aportar es solo una cara bonita y está puesta ahí porque seguro se acostó con una persona porque no entiende porque ellos nunca lo han tenido Luisa es una mujer extremadamente inteligente extremadamente capaz ella fue mi compañera en la asamblea nacional yo la veía trabajar de sol a sol siempre cargando su mochila tenía también su cartera y su computadora y pendiente de los temas de su hijo me identificaba mucho con ella a veces iba me sentaba en su curul conversábamos y hablábamos mucho de la lealtad porque la lealtad es un valor como los politiqueros ecuatorianos convirtieron la palabra lealtad en un antivalor o en sumisión tú eres leal a tus padres tú eres leal a tus hijos tú eres leal a tus ideas como ser leales se había convertido para este grupo de gente llena de odio en un tema de falta de pensamiento de falta de capacidad claro tú eres sumisa tú eres sumisa tú no piensas tú haces lo que te dice Correa desde Bélgica eso es lo que dice Otto el otro día dijo el jefe de Luisa y el José Hernández dice que Luisa va a ser el títere de Correa y pone la gráfica se presta incluso para hacer una graficación de Correa y un títere o sea eso pero ojo pero eso somos nosotras o sea nosotras las mujeres porque yo nunca he escuchado de otro el títere o sea somos nosotras las que somos títere porque tenemos jefes porque no somos autónomas no somos independientes no tenemos cerebro o sea nosotros nacemos y un hombre decide abrirnos la cabeza y decir te doy te regalo parte de mi cerebro así o sea porque como también nacimos de la costilla ellos nos dan el cerebro a mí esto me pone tan mal humor la verdad y es que tienes toda la razón porque los ataques a Luisa claro han sido invisibilizar lo que ella es claro Luisa es inteligente Luisa es capaz es valiente conoce el sector público tiene experiencia nadie se lo regaló tiene un currículum de atención en el sector público de hacer lo que nadie más sabe hacer nadie está tan capacitado para tomar las rentas del país como Luisa y el insulto a Luisa es el hecho de que sea leal porque no tienen nada más contra ella más que la lealtad y la confunden con su misión y nosotras no somos sumisas mil disculpas aquellos que se creen los dueños de la verdad que no lo son no somos sumisas somos leales y tenemos el compañerismo con Rafael Correa porque es nuestro compañero porque fue el hombre que sacó a dos millones de personas de la pobreza que convirtió al país en el segundo más seguro de Latinoamérica no estoy hablando de cualquier persona pues yo reconozco el liderazgo de Rafael Correa ese liderazgo es único que no lo tendrán todas estas personas que se dedican a insultarnos y a desmerecer la capacidad de las mujeres y reconocer el liderazgo de Rafael Correa como reconozco el liderazgo de Lula como reconozco el liderazgo de tantos otros políticos no me hace sumisa me hace una persona inteligente que basada en cifras basada en historias de vida reconoce que si hay un mañana con alguien que pone la política pública sobre sus intereses personales y esa persona es Rafael Correa y esa persona será Luisa González y ahí tienen las gafitas de Luisa González ay mis gafitas son lindísimas esas gafas son preciosas no voy a decir por quién votar pero habrá señales así mismo es pafe yo tengo que conseguirme unas gafas yo no sé por qué no tenemos esas gafas yo tengo unas gafas creo de ley te ves guapísima tengo unas gafas ¿tienes? tenemos gafas por favor pero mira pero se ha venido preparada por eso lo amo mira aquí tengo las mías ¿me las regalas entonces? por supuesto que sí y ahí está tú no digas por quién vas a votar habrá señales habrá señales no vayas a decir por quién es tu voto el voto es secreto pero habrá señales miren que estoy atrás de estas gafas qué bonito y eso es parte del marketing también que se está haciendo lo voy a poner aquí en medio por si acaso más señales más señales y Pame ahora sí hablemos de qué es lo que quieres hacer ahora en este corto periodo de la asamblea porque trabajaste muchísimo en el periodo anterior también el tema de lo del caso Gran Padrino en fin eso fue duro pero ahora ¿qué crees que hace falta? ¿qué faltó para que solucionar los problemas más básicos y cruciales del país? nosotros tenemos pendiente la aprobación de varias leyes entre esas la ley de aguas la ley de comunas tenemos pendiente las reformas de la ley de turismo necesitamos impulsar el turismo en Ecuador en el caso de mi provincia Yachay tiene que recuperarse la fiscalización que realizamos de Yachay fue muy profunda y nos logró hacer entender que había una persecución para evitar que Yachay salga adelante tenemos que devolverle Yachay al norte del país el radar de la frontera norte tiene que volver ese radar y yo me muero de la indignación cuando digo ¿cómo nos quitaron ese radar? y luego se quejan de la inseguridad eso fue parte de la fiscalización que hicimos avanzamos pero todavía no hemos logrado no hemos logrado que el Estado devuelva lo que tiene que devolver que es el radar de la frontera norte y además reactivar varios temas económicos mira yo quiero contarle a la ciudadanía que ha empezado a correr un rumor terrible falso falso la revolución ciudadana siempre ha apoyado la dolarización jamás se nos ocurriría desdolarizar tal es así y que eso tenemos que hacerlo en la asamblea nacional que nosotros en el periodo que pasó presentamos una enmienda constitucional para que el dólar sea incluido en la constitución como la moneda oficial del ecuador una enmienda para que el dólar sea la moneda oficial del ecuador estaríamos completamente locos si es que nosotros pedimos que en la constitución conste como moneda oficial el dólar y dos segundos después queramos que eso no sea así con la firma de Luisa con la firma de Pamela esa enmienda está pendiente de tratar y nosotros tenemos que lograr que el dólar esté incluido en la constitución como la moneda oficial ¿por qué? porque no podemos seguir siendo presas de la desinformación del odio y de las campañas falsas y de que otros vengan que si quieren porque el otro día veía un un video de Villavicencio en algún momento hablando del tema de desdolarizar y todo lo demás o sea que probablemente hayan intenciones pero no se quieren meter en ese terreno entonces hay que proteger hay que proteger esa situación nosotros protegemos la dolarización y tenemos que volver a la asamblea para tratar esa enmienda pero también decirle a la ciudadanía que no existe nada ningún riesgo de que Luisa González pretenda desdolarizar por favor ella trabajó con el presidente Correa y en los 10 años de gobierno de Correa jamás estuvo en peligro el dólar todo lo contrario traíamos remesas todo lo contrario lográbamos exportar más y más llegaron productos que jamás se habían pensado pitajay etcétera a mercados internacionales y eso permitía que entren dólares a la economía y así se fortalece la dolarización nosotros vivíamos en un país donde el dólar se protegía a capa y espada por el expresidente Correa y están buscando por cualquier forma deslegitimar nuestra política económica que ha sido garantizar la fortaleza del dólar en nuestra economía pero esa es la misma la misma tendencia de estos asesores que ya fue asesor de Guillermo Lazo y si no me equivoco también está siendo asesor de Otto Sonnenholzer ¿no? completamente y también lo hizo con Macri en Argentina y también o sea es un tipo que es muy inteligente y que sabe perfectamente cómo tratar a los ecuatorianos ¿no? porque porque piensa también que conoce de todo lo que sucede en el país y no y lo que hace es igualito en el 2021 recuerda que era lo del tema de la dolarización y que lo han repetido y en el 2006 yo revisé el debate presidencial del 2006 cuando le dijeron a Rafael Correa que quería desdolarizar eso le dijeron a Rafael Correa la prueba es que nunca lo hicimos el dólar se mantuvo más fuerte que nunca y lo mismo sucederá con Luisa no dejar que esas mentiras se hagan parte de una campaña política volveremos a la asamblea para que el dólar conste en la constitución como la moneda oficial del país porque nos dolarizaron y nosotros defendemos esa moneda porque ha permitido al país no tener inflación y ha logrado con buena política pública Alondra eso es muy importante con buena política pública de inversión de apoyo al sector privado de créditos mantener una economía estable durante la revolución ciudadana luego vino el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo y ahí es cuando la economía cae tenemos más de dos mil puntos de riesgo país con el dólar de Guillermo Lazo porque no basta la moneda que seguirá siendo el dólar en el Ecuador con el gobierno de Luisa González sino también políticas públicas para que la gente tenga estabilidad tenga trabajo y tenga un futuro económico dentro de su propio país y no tenga que emigrar pues el trabajo es fuerte porque además son solo 16 un año seis meses un año seis meses claro y 18 meses ¿no? ya para matemáticas yo les dije pero el trabajo es bastante fuerte es poco tiempo pero ¿tú crees que se logren hacer todo esto todo esto que me acabas de mencionar todas las leyes que faltan por discutir todo? podemos hacerlo a pesar de los partidos y otra vez los asambleístas o sea los encuentros que siempre se tienen porque no todos van a estar de acuerdo y la cosa es que no se estén peleando siempre en la asamblea sino que también puedan construir como te comentaba nosotros construimos 30 leyes siete de esas leyes de seguridad la ley de protección a los comerciantes minoristas la ley de cuidado mira que nos pusimos de acuerdo ¿quién iba a estar en contra de que una madre pueda amamantar y existan lactarios? logramos meter en la ley audiovisual el tema de los infocentros que exista un infocentro en cada una de las parroquias del país eso se logró porque también era necesario el diálogo pero tampoco podíamos quedarnos callados cuando veíamos que en temas tan importantes como juicios políticos para proteger a sus ministros a los ministros de lazo y demás Pachacuti y otros partidos trataban de encubrirlos yo sé que la asamblea es un espacio de debate por sí mismo tenemos que debatir en la asamblea nacional pero también tenemos que construir y construimos desde la bancada de la revolución ciudadana somos del movimiento que la mayor cantidad de leyes aprobó y presentó tenemos un plan de gobierno un plan legislativo reformas de la ley de economía popular y solidaria la ley económica urgente que va a mandar Luisa González y por ser urgente tiene 30 días para ser tratado para la condonación de las deudas de la banca pública Luisa ya la va a mandar cuando llegue a ser presidenta y nosotros tenemos que darle esa gobernabilidad y el apoyo en las leyes pero también aprobamos el presupuesto general del estado en la asamblea nacional presupuestos que Luisa sí los va a ejecutar nosotros tenemos que hacer que la asamblea nacional sea el mejor equipo de la presidencia de la república porque Luisa González necesita una mayoría sólida ella llega con todas las fuerzas a cambiar este país de desastre al igual que lo hizo Correa en el 2006 recibió un país desastroso Luisa ahora va a hacer lo mismo y con este país que recibe Luisa hay que hacer grandes transformaciones y no lo puede hacer sola porque somos un equipo ella tiene su equipo del ejecutivo que es gente capaz gente que ya ha estado en el sector público Luisa no se va a llegar a sentar y a ver y ahora quién pongo como todos los demás candidatos ella tiene un equipo conformado y eso va de la mano con el trabajo de la asamblea nacional las leyes que tenemos que aprobar de manera urgente y que le permitan a ella legislar aprobar el presupuesto general del estado pero también va de la mano con los prefectos y con los alcaldes del país que son el equipo también de Luisa para hacer las obras urgentes que se necesitan en los cantones que se necesitan las provincias va de la mano con la ciudadanía somos el equipo de la revolución ciudadana que no sólo gobernaremos para la revolución ciudadana atentos nosotros vamos a gobernar para el país entero necesitamos unidad Luisa ha hecho un llamado a la unidad por el bien de la patria porque luego ya no tendremos patria que rescatar ahora todavía hay una patria por la cual podemos luchar desde cada uno de los ámbitos para rescatarla luego no tendremos futuro no tendremos patria Pamela Aguirre me he olvidado porque la entrevista ha sido tan bonita que me he olvidado decirles que se suscriban por favor queremos llegar yo sé que es poquito pero queremos llegar antes del 20 agosto a los 100 mil suscriptores pero si no igual seguimos ahí peleando así que suscríbanse y sea parte de nuestras membresías la de ingobernables 9.99 al mes y la de primera cita 5.99 al mes porque recuerde que somos un canal totalmente independiente y la ayuda sale de nosotros mismos y también de las personas que quieren colaborar así que usted puede ser parte de esto y en el super chat también puede aportar pero lo más importante es que ponga like que se suscriba y que comparta estas entrevistas Pami ahora sí ya las últimas preguntas un poquito ya más más relajada porque quien me acaba de dar la gafa le acabas de decir por eso te amo ¿quién es esta persona? ¿quién es esta persona? ¿y cómo lo conociste? si se puede saber ah la persona que entregó las gafas bueno después de mucho tiempo de estar sola mucho mucho tiempo tengo un novio no es de aquí es extranjero que de pronto se apareció en la campaña porque sabía que yo estaba estresada que no teníamos recursos que tenía muchos lugares para recorrer yo llego al mercado corriendo cargando cosas y lo veo parado ahí y yo ¿qué haces aquí? tú no vives aquí tú vives en otro continente no es que yo vine a ayudar y yo no vas a entender nada es otro país es otra cultura no vas a entender nada en verdad claro no pero si yo puedo ayudar yo pero tú tienes tu carrera él tiene su carrera es empresario le va muy bien en la vida y decidió venir acá a ayudarme y mira que es tan inteligente aparte que tiene una super formación es phd y tanta cosa para mí lo importante es que me quiere mucho que yo ni siquiera pensé en traer estas pero tal vez a él se le ocurrió y dijo mira voy a hacer un detalle con alondra y le puedo dar unas gafas porque las tenía en fundita y todo las tenía en fundita y todo entonces yo lo regreso a ver y digo me sorprendió una vez más porque siempre me sorprende con ese tipo de detalles me costó muchísimo muchísimo siempre me ha costado mucho tener una relación de pareja porque soy muy entregada al trabajo porque soy muy entregada a las cosas que hago muy apasionada quiero trabajar 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 sacar adelante mi país y me costó mucho darme una oportunidad como mujer como persona yo les decía a mis compañeras de la asamblea que son mis amigas Marcela Joana Viviana no pero es que yo no lo quiero ver pero es que y ahora que voy a hacer y si es que nos hacemos novios y que va a pasar y todas ya éjate de cosas hazlo pero y ahora yo no he estado con nadie tantos años y que voy a hacer y si solo sale mal bueno sale mal no pero que miedo pánico tú sabes que luego de estar yo estaba casi cuatro años sola todas las inseguridades del mundo y ahora ¿cómo me voy a ver? yo estoy en campaña y este tipo llega y yo estoy hecha un desastre y él ahí porque siempre estábamos hablando por teléfono chateando ahora la tecnología se hace fácil o sea ya lo conocías antes lo conocí hace aproximadamente seis años nos conocimos en un foro internacional en una cumbre y ahí nada o sea y claro él dice que yo no le paré ni zona yo igual le contestaba los mensajes poquitos luego nos volvimos a ver por temas de trabajo en un país del extranjero bastante lejano y nos vimos estuvimos juntos unos meses pero él vive en el otro lado del mundo él no vive en Ecuador yo no voy a irme al otro lado del mundo él no vendrá acá entonces dijimos bueno cada uno por su cuenta yo tenía muchas ganas de ser mamá mi sueño era ser mamá me embaracé tuve a mi hijo estoy recontra feliz con él con mi hijo y dije bueno aparte me embaracé ya tengo como mi propia vida ya este tipo ya quedó en el pasado en el playlist de Spotify que lo he abierto luego de casi seis años el otro día lo abrí fue como que este es tu playlist lo tengo todavía todavía tengo su playlist ¿por qué él te pasó un playlist? porque eran las canciones que escuchábamos juntos pero yo no lo había abierto nunca más porque dije no esto yo no voy a abrirlo nunca más todas mis necesidades afectivas están con mi hijo con Nicolás yo lo amo a mi hijo yo no necesito más para que voy a tener un problema no 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 quiero a nadie celoso que me pelee nada y él él vuelve a mi vida claro y yo retomo sentimientos que ya los tenía completamente escondidos que no sabía que los tenía así como que dejarme ayudar o que esté pendiente de mí que me pase el spray y todo y hoy me dijo te acompaño y yo pero no sé pero es que me pueden preguntar bueno si tú quieres respondes o si no 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 es que tampoco te va a obligar y claro él no te conocía tampoco la periodista te va a obligar y yo no no me va a obligar pero si quiero ser auténtica porque al fin y al cabo es lo que soy y no voy a decir quién es no un desconocido un señor que se metió en la entrevista y bueno aquí estoy creo que es la primera vez que hablo de esto todo en público muerta de vergüenza estoy muy enamorada muy feliz pero espero que todo salga bien porque igual me da mucho miedo de que algo pueda salir mal ya le conozco el rostro así que tranquilo que aquí tengo en vivo para decir no 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 va a salir mal bueno pero tú más que nadie sabes lo complejo que es y ahora que te escucho claro igualito tienes pánico pánico de meterte en una relación y aún están mal para decir tú puedes decir tú que me das playlists pero lo que pasa es que los playlists de tú van a ser nirvana metal y que todo eso yo no puedo escuchar eso así que necesito que que me hagas uno pero pero el temor de comenzar una nueva relación uno porque para nosotras que estamos en política mira se me pone la piel de gallina porque literal digo y si me equivoco bueno y te equivocas no pero más allá de equivocarse porque bueno ya lo tenemos pero es estoy en política y si pasa algo y la exposición y uno que ha estado en violencia y no sé qué entonces como que yo lo quiero cuidar lo he dicho mil veces y si te toman una foto y si luego dicen cualquier cosa pero ya está no importa es que tú no entiendes porque tú vives en el primer mundo y caminas libremente y no te pasa nada aquí me pueden matar tan solo por un comentario y tú estás al lado mío y te terminarán matando a ti también por favor entiéndelo no es que yo quiero estar ahí contigo y claro yo lo arremedo y todo que habla su mal español y yo lo arremedo pero realmente soy bastante contenta que haya venido lo que también me da un montón de miedo que lo digo es que ya mismo se acaba la campaña y se va y qué voy a hacer tú tienes a tu pareja cerca pero en mi caso me tocará arreglarme y será más difícil bueno él dice que yo manejo mi propia agenda y que puedo hacer lo que quiera yo no quiero por favor quédense juntos no no que no pase nada igual la distancia sí se puede en estos tiempos sí sí se puede bueno si después de seis años hemos vuelto a estar juntos sí 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 porque no pensar en que sí podemos hacer pero hay que pelear todavía creo que el amor es lo más difícil que me han preguntado en entrevista por favor ayuda agua más en un solo y ya está por favor démenlo que duro porque yo por ejemplo yo no pongo ninguna foto en twitter no pongo nada porque también me da temor pero el temor más allá de nosotras como mujeres el corazoncito de preservarlos porque de ley has vivido relaciones que han sido desastrosas o que han sido muy tóxicas digo de ley porque todas 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 es como la ley de la vida ay nace una mujer ya tiene una relación tóxica es una cosa que es toda toda la vida y que hemos vivido eso como que al inicio nos da miedo y por qué hasta aquí y por qué me ayuda y por qué y los dudas de todo verdad cada segundo pero y por qué hace eso no es que yo yo me voy a encargar de tal cosa la campaña tú no puedes pagar nada porque luego el de ser ahí te va a perseguir yo no soy de este país pero igual te pueden perseguir te pueden encontrar te pueden hacer daño o sea no has dudado a veces incluso de su amor o sea que tendrá por qué querrá o sea porque dudamos de todo 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 y él me dice pero por qué eres insegura que yo te amo con mi alma con todo mi corazón que el sol que las estrellas y yo sí pero se dice todo el mundo o sea por qué te voy a creer a ti porque una cosa es que fuera Rafael Correa y tú dices bueno él es distinto porque él cambió el país y aquí tengo las pruebas los números yo cómo sé que tú lo vas a hacer es como tener la papeleta de todos los candidatos que te prometen de todo y parece que sí pero sabes que sólo uno cumplió entonces yo le digo o sea aquí tiene todas las pruebas pero no tiene todas las pruebas exactamente yo le digo ok yo voy a darte la confianza que le doy a la revolución ciudadana porque nosotros ya lo hicimos y él me acompaña me ayuda con todos los momentos de estrés Alondra tú sabes somos emocionales y no tenemos por qué sentirnos mal por eso y por qué me siento mal si lloro y por qué me siento mal si me enojo y por qué me siento mal si estoy feliz por qué me siento mal si pongo música y bailo porque no pues soy mujer y me tengo que compartar casi casi como una estatua y cuando me pasan esas cosas él me dice haz lo que quieras yo voy a estar ahí para ti claro lo que tú quieras y en política también como a veces nos piden que nos aguantemos incluso por eso o sea porque somos sensibles y algo nos duele pero no podemos estar llorando porque nos están mirando ay mira es sensible como si fuera una debilidad la sensibilidad exactamente que al mundo le hace falta más sensibilidad señores si fuéramos más sensibles realmente estuviéramos más preocupados incluso por lo que pasa en el país me ha pasado muchas veces aquí con mi novio que me dice por qué tienes que ser tan dura en tus entrevistas por qué tienes que poner esa postura de dura de números de datos y yo porque siempre me han atacado por eso por ser dulce por ser sweet por ser la ipame pero es que todo lo contrario si el mundo tuviera gente más sensible más entregada más dulce el mundo sería distinto no tienes que comprobar nada tú eres lo que eres y yo sí no tengo que comprobar nada y sigue así pero claro porque está cerca de mí porque mi madre lo dice porque él lo dice pero también bueno es un mensaje para las mujeres que hacemos políticas yo tengo muchas amigas de la revolución ciudadana etcétera que suenan lo mismo que yo que no han tenido relaciones de muchos años porque están de cabeza en el proyecto político porque no quieren exponer a nadie porque no quieren hacer daño a nadie porque no quieren hacerse daño a sí mismas y porque hay hombres que todavía en el siglo XXI tienen temor de estar con una mujer que impone con una mujer fuerte con una mujer que decide porque les han enseñado tanto que no debe ser así y que la mujer debe bajar la cabeza que no saben cómo actuar ante una mujer decidida y lo que hacen es tratar de invalidarla entonces en ese momento es que ¿sabes qué? yo prefiero estar sola que mala acompañada ajá esa es la cosa pero cuando llegan esos que te impulsan por ejemplo con Tupac igual o sea el impulso de aquí de Ingobernables y dale y hable levántate y muévete porque en momentos he tenido momentos también durísimos pero y dale y que haces callada y sigue yo a veces estoy diciendo cosas aquí en Ingobernables que me pueden meter en lío y él está en la cámara él ahora no sé por qué no está en mi cámara pero bueno normalmente está en la cámara mía y hace así y yo digo bueno si él está diciendo así yo voy para adelante y después le digo y escucho lo que grabé y digo Dios mío pero por qué tú me dejaste decir estas cosas que después me meten en lío pero es el apoyo también que necesitas de un equipo de la familia de todo porque dicen que las mujeres lo que queremos es estar independientes y no significa estar solas porque sí necesitamos acompañamiento y sí lo requerimos ¿sabes qué? es completamente cierto o sea yo decía no pues no van a querer verme o estar conmigo a pesar que tú dices que tengo fans por favor quiero saber quién es pero no van a querer porque estoy en el ojo público todo el tiempo ¿quién se va a arriesgar a estar en el ojo público? a ser el que está detrás porque es muy normal que exista una primera dama pero que existe un primer damo no pues hay que bajarlo pero por poco ¿y por qué? entonces tú vives en una sociedad tan machista que una primera dama es aplaudida que linda tiene que vestirse bonito pero un primer damo eso no existe entonces cuando tú haces política y tú tienes visibilidad y un hombre te acompaña ¿por qué le acompaña? o sea que no es lo suficiente macho lo suficientemente fuerte como para él tener su propia carrera política tal vez no le interesa tienen que ir a ver Barbie tienen que ir a ver Barbie los dos antes de que se vayan la sacan del cine tienen que ver Barbie perfecto es espectacular y trata muchísimo de estos temas a todas las personas vayan y hay una cantidad de hombres con masculinidad frágil pero criticando esto y que el rosado y que no sé qué mira váyanla a verlo porque está está muy bonita Pame que lindo y que bueno que hayas podido abrirte también en este tema estoy asustada no te obligué no te obligué no te obligó pero estoy asustada solo quiero cuidarlo no quiero que lo pase nada nunca no 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 igual no hay nombres no hay nada pero pero es lindo es el de las gafas el de las gafas el extranjero de las gafas únicamente terminar esta linda entrevista con un mensaje para el país para Inbabura para mi amada provincia para mi familia para las familias del Ecuador ya no podemos llorar más el país no está para novelerías no podemos seguir improvisando la única persona que tiene la capacidad la inteligencia y el liderazgo para asumir las riendas del Ecuador se llama Luisa González y es una mujer y es una mujer valiente y es una mujer inteligente y es el tiempo de mujeres porque no apoyar a la única que podrá sacarnos de esa crisis es el momento de dejar los odios de atrás dejar los odios en el pasado hablar de unidad y recordar cuando vivíamos mejor no es difícil cuando teníamos obras cuando teníamos salud cuando teníamos educación cuando teníamos un sueño de futuro ahora tenemos una terrible desesperanza somos parte del equipo de la revolución ciudadana en Imbabura Pamela Aguirre Imbabura José Maldonado quien acompañaba a Rafael Correa en la traducción del enlace ciudadano y llevaba en Quichua la voz de todos los pueblos y nacionalidades que por primera vez en la historia podían escuchar el Mashi el Mashi el Mashi yo quiero verlo aquí ahí dile totalmente Mashi Mashi tiene que venir el Mashi es súper es tímido no tímido pero el Mashi José Maldonado hizo algo que es difícil de tocar no es tangible no es como una escuela no es como una obra que tú la ves él puso la lengua Quichua a escucharse en los hogares de todo el país y que la gente que hablaba Quichua se sienta orgullosa de su lengua y que la gente que hablaba Quichua diga ha de ser tan importante que lo hable el presidente y que lo traduce el ex experto en la lengua Quichua tiene un contacto con los pueblos y nacionalidades y les dio ese valor de que en un enlace ciudadano de que en programas de la radio pública y de la televisión pública se escuche y Pamela Aguirre una mujer que en la asamblea nacional jamás se puso a los pies del gobierno que con valentía y con liderazgo defendió a la provincia la única que alzó la voz cuando trataron de destruir Yachay la única que alzó la voz cuando se llevaron el radar de la frontera norte la única que alzó la voz cuando destruyeron las carreteras sobre todo la de Inbabura con Esmeraldas la que alzó la voz e iba a los hospitales al hospital San Vicente Faúl a los hospitales de Otavalo de Cotacacha a decir aquí no hay medicinas y la gente se está muriendo no fui parte del montón de asambleístas de otros partidos políticos que se quedó callado a esperar que el gobierno le regrese a ver nosotros salimos a alzar la voz con la revolución ciudadana hicimos algo que es histórico que el gran padrino se ha denunciado y que Guillermo Lazo no termine su capricho de banquero de tener una banda presidencial pero no gobernar el país que Lazo se vaya fue parte de una fiscalización responsable donde demostramos su responsabilidad política y que ahora nos permite ir a nuevas elecciones hay la posibilidad de ir a nuevas elecciones y eso lo hicimos con valentía y con liderazgo que el amor que la sensibilidad que el sueño de una patria nos lleve a votar este 20 de agosto por la revolución ciudadana y aquellos que se callaron cuando el país se destruía ni un solo voto muchísimas gracias por estar aquí vamos a ponerlos las gafitas para terminar primera cita gracias por estar aquí Pame y por abrirte también el corazón y también tus conocimientos en política y nada toda la suerte del mundo Pame porque se vienen trabajos duros y hay que cuidarse muchas gracias la verdad estoy súper feliz creo que es la entrevista más bonita que me han hecho en la vida de largo nunca me he sentido tan identificada porque al fin y al cabo a pesar de que tú no haces política política formal claro tienes una línea de mujer y de mujer fuerte y lo que el mundo ha tratado de invisibilizarte a ti trata de invisibilizarnos a todas así que me encantó mucho porque compartimos muchas ideas me gustó mucho que tengas esa sensibilidad de con una sonrisa y como que no pasara nada coges y sacas la información que no le soltarías ni a la CIA o sea yo esto no le iba a soltar ni a la CIA pero ella me lo sacó pues para que vea que así así somos en primera cita cualquiera que venga sabe que vamos a sacar muchísima información PAME de verdad otra vez en muchos momentos de la entrevista quise decirte ay PAME puedes hacerlo yo adoro no es un apodo para mí es una identidad política que me encanta ay PAME hay futuro hay esperanza hay progreso hay patria a mí no me duele tú tienes que coger ese tipo de insultos cuando nos decían borregos y ahora es una identidad claro de un animalito que está ahí que es leal que es bueno que es noble eso somos nosotros y no es que estoy diciendo que somos borregos como tal sino somos gente buena gente que quiere una patria distinta así es entonces ay PAME con nosotros aquí en primera cita y como dice habrá señales entonces habrá señales gracias PAME por de verdad de nuevo por estar aquí espero que te haya gustado esta primera cita yo sé que sí te faltó agua te faltó agua es que eran preguntas muy fuertes no la verdad yo repito tiene una forma de sacarte las cosas que ni siquiera la CIA lo haría con esa sonrisita que dice no no mato un mosco esto no le voy a decir a nadie bueno lo digo en Cuba Londra lo digo a la Ondra no pasa nada más bien gracias por invitarme me encantó espero que sigas adelante con tu programa eres una mujer muy valiosa muy valiente muchas mujeres nos vemos reflejadas en ti y eso nos da la posibilidad de caminar con mujeres así es es un tiempo distinto cuentas con mi apoyo PAME y todos ustedes también ya lo saben las que me están viendo en redes que de alguna forma también necesitan apoyo necesitan que alguien las pueda defender en algún momento que no saben qué hacer que no saben a dónde acudir ustedes saben que siempre tengo un mensaje para ustedes las mujeres las madres solteras las que no quieren ser madre las jovencitas las niñas las abuelas que siempre nos están viendo a todas ustedes de verdad recuerden que siempre tienen sus derechos y eso es lo más importante lo más importante los derechos por delante y de ahí todo lo que venga después y por eso hay que pelear y que cuando vengan estos acosadores cuando vengan estos que insultan cuando vengan estos que te quieran agredir sepan que no están solas a pesar a veces parece que sí créanme que a veces parece que sí y uno dice estoy sola estoy sola y no allá afuera hay un montón de gente que les acompaña y que está viviendo lo mismo que ustedes están viviendo que se están sintiendo así así que digámoslo más pongámoslo sobre la mesa para sentirnos más acompañados nos vemos entonces en otra primera cita electoral recuerden suscribirse recuerden ser parte de nuestras membresías la de primera cita y la de ingobernables compartir poner like en youtube y comentar que siempre nos gusta esto y síganos en todas nuestras redes sociales tenemos tiktok tenemos instagram tenemos twitter para que se entere de toda nuestra programación así que chao pame y nos vemos en otra primera cita electoral o primera cita después del 20 no sabemos qué va a pasar aunque yo sí ya pero por allá nos vemos chao ahí está ay qué linda entrevista sí es verdad pariqueado nadie sabía o no nadie sabía en este mundo nadie en este mundo de verdad es que casi ni amistad ven vamos a darme un abrazo nadie nadie estoy sudando a ver si quiere yo lo quito no 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 qué linda qué hermosa de verdad cuanta qué hermosa